¡Gracias! 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 Mi estimada Malú, con pasión y gol, la esencia del fútbol Siempre entregándole los mejores partidos de la Liga del Fútbol Colombiano Desde el Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, allá se juega, aquí lo vives con pasión y gol Yo soy Jesús Emilio Jaimes, el cordobés Estaré a cargo de la narración de este partido y para mí es un placer inmenso Presentarles a quien siempre está ahí al pie del cañón, acompañándonos, ayudándonos a sacar adelante No solamente la transmisión, sino también el canal Ella es Malú, bienvenida a pasión y gol, bienvenida a América de Cali, la mechita Frente al Junior de Barranquilla, el tiburón Malú Cordobés, muy buenas noches y buenas noches a nuestra querida familia de pasión y gol Que nos acompañan en este segundo partido de este sábado futbolero América de Cali, Junior de Barranquilla Esperando como siempre, este lleno de goles, de emociones Pero sobre todo, fútbol en paz, como nos gusta, aquí en pasión y gol La esencia del fútbol, dos equipos que están en el grupo de los ocho Uno que acabó de ingresar la semana anterior, que es el América de Cali, que es el local Además, la mechita en un marco importante Quiero ver todo el estadio, ¿no? De momento hay muy buena presencia de público De los hinchas del América de Cali en el Pascual Guerrero El otro que ya está dentro de ese ratico, no, está lleno el estadio ¡Qué marco sensacional! El del Pascual Guerrero, lleno El estadio Pascual Guerrero El del barrio San Fernando, el San Fernandino Se llenó con el partido América Junior de Barranquilla Mi estimada Malú, me gustan esos marcos Y el otro, el Junior de Barranquilla, que hace rato ya está metido ahí en el grupo de los ocho Pero que no está clasificado O lo que le estoy diciendo Y trae el equipo alterno para enfrentar al equipo del América de Cali Bueno, le damos la bienvenida a nuestra familia de Pasión y Gol Juan Carlos González, buenas noches Con toda Tiburón Nelson Pérez de Arco, toma tu like Alvarito Antonio Rincón Lobo Aquí, acompañando a Pasión y Gol Ya les di mi like, me tocó el número 20 Éxitos en su transmisión Que gane nuestro tititiburón ¡Vaya Alvarito! Bueno, estamos a 13 likes, muchachos ¿Quién apunta y dice? Toma tu like Antes de que arranque el partido, completemos la primera meta Los 50 likes ¿Quién apunta y dice? Toma tu like, Pasión y Gol La esencia del fútbol Nos vamos con las nóminas de una vez Porque ya están en los actos de protocolo Como forma el equipo de César Farías El América de Cali Forma con Joel Graterol en el arco Marcando por derecha Nilson Castrillón Central por derecha Daniel Bocanigra Central por izquierda Jason Palacios Y lateral izquierdo Edwin Velasco Pero creo que va a ir por derecha Palacios Que el partido anterior jugó por derecha Y Bocadera jugó por izquierda Y le fue bien a los dos, ¿no? En la mitad del terreno Harold Rivera Con Jader Quiñones Más adelantados una línea de tres Cristian Berrío Eber Valencia Y Rodrigo Elgado Y en... Ah, bueno, no Es así Cristian Berrío Eber Valencia Y Eduard López Y en punta Rodrigo Elgado Los once que escogió el técnico César Farías Para enfrentar al junior Luis Hernández Luis Hernández Desde Villavicencio Meta Apoyando al tiburón Saludos para Malú Y el cordobés ¡Vaya Lucho! Isabelita Manjarres Muy buenas noches Dios los bendiga Malú y Cordobés Los saludo con cariño Y tomen su larga ¡Vaya Isabelita! Bienvenida nuevamente Estamos a ocho ya Muchachos A ocho de completar La primera vista Antes de que arranque el partido Nelson Pérez De Arco Dice Yuyu Junior Mr. H. Coy Buenas noches Malú Cordobés Hinchas junioristas ¡Vaya Nelson! ¡Vaya Mr. H! ¿Cómo forma el tiburón? Con Jefferson Martínez En el arco Marcando por derecha Edwin Herrera Central por derecha Howell Mina Central por izquierda Nicolás Salazar ¡Uy! El nuevo Y el lateral izquierdo Jefferson Moreno No, al revés Yo creo que va a ir Jefferson Moreno Por derecha Por izquierda Edwin Herrera Central por derecha El jugador Howell Mina Y por el costado Izquierdo Nicolás Salazar Ahí están Leider Berrío En la mitad del terreno Vladimir Hernández Roberto Hinojosa Brian Castrillón Ah bueno Homer Martínez Me lo pasé, ¿no? Homer Martínez Leider Berrío Vladimir Hernández Roberto Hinojosa Brian Castrillón Y en punta Marco Pérez Oye, es un buen equipo Ojo Es un buen equipo Un 4-2-3-1 Lo que monta el equipo Del Judo de Barranquilla Un 4-2-3-1 Lo que monta el América de Cali El partido está bueno En el estadio En el estadio Pascual Guerrero de Cali Mi estimada Malú Nadie como tú Malú Dice Carlos Quirós Vamos Junior Hay que ganar Vacílate Vacílatela con el baila Albertico Mendoza Que viva nuestra cachaquita Estamos a 3 likes Albertico De completar la primera meta Antes de que arranque el partido Quien apunta y dice Toma tu like Paso en y gol La Rob 0-1 Ahora que mil leonas ganen Porque están flojitas Lo único que no me gusta De los amistosos De Colombia Femeninos Se llevan a María Camila Reyes A pasear Jamás la ponen Pero en Santa Fe Hace mucha falta Carlos Quiró Ya les di mi like Cordobés Malucita Gracias Vacílate Capitán De la América de Cali Daniel Bocanegra Capitán del Juro de Barranquilla El Garré Jómer Martínez Malú Y el juez central del compromiso John Ospina Del Quindío Central por derecha Perdón Lateral derecho David Fuentes del Cesar Lateral izquierdo Lateral Línea número 1 David Fuentes Línea número 2 Camilo Sánchez De Bogotá El cuarto oficial Julián Muñoz del Valle Y el VAR Con Fernando Acuña de Boyacá Y Jenny Arias de Bogotá Ahí están los encargados De impartir justicia Muchachos No olviden el todo bien Vamos por la primera La primera meta Hoy debuta un hombre Del Junior de Barranquilla Se llama Nicolás Salazar Malú Que viene a reforzar Al Junior en el sector defensivo Le van a dar este partido Le van a dar fútbol Para que Se vaya preparando Para la titular Del equipo Barranquillero Le digo eso Porque yo vi jugar Al muchacho Nicolás Salazar Juega bien Juega bien Debo decirle eso Juega bien Espero no me defraude hoy Señoras y señores Esto es Paso Nicol La esencia del fútbol Siempre entregándole Los mejores partidos De la liga del fútbol Profesional colombiano Apenas a puerta De arrancar el partido Un partidazo En el Pascual Guerrero Entre el América de Cali El Junior de Barranquilla El Junior de Barranquilla El América A tratar de mantenerse En el grupo de los ocho Ganando Siguen los ocho Puede pasar lo que sea Atrás Ganando el América Siguen los ocho Y el Junior Así pierda Siguen los ocho Pero no se clasifica Todavía con anticipación ¿Recuerdan ustedes Los primeros partidos Que jugó Arturo Reyes Con el equipo alterno? Hombre Esos eran los partidos Para clasificar Ya estuvieron El Junior clasificado Marco Pérez Se saluda Con César Farías Lo dirigió Farías En el Águilas Doradas Y Lo fue a saludar Marco Pérez Al banco Del equipo De el América de Cali Muchachos Todo listo Preparado para que arranque El partido del estadio Pascual Guerrero Malú Se va a venir El primer tiempo Bueno Ya se va a dar inicio A esta primera parte América de Cali Junior de Barranquilla Y en Pasión y Gol Jesús Jaime Es el cordobés El que narra Como es Óyelo Llegó el propio ganador Aquí está el cordobés La pasión del fútbol Ya llegó Y te lo va a narrar El cordobés La gente ya está esperando Y quieren escuchar Gol Oye lo que rico Que lo canta el cordobés El narrador Que es bueno Si señor Yo quiero escuchar el gol En la voz del cordobés Cántamelo Cántamelo Cántalo otra vez Ahí te lo El cordobés El cordobés El equipo El equipo de la América de Cali Con Ever Valencia Se perdió la final Y saca de portería Tendrá que hacerlo El portero Jefferson Martínez Por parte del Junior de Curramba No cambió la nómina El técnico César Farías Nómina ganadora No se toca Diría César Farías La misma que jugó El partido anterior Ofensiva Debo decirlo La tiene hoy Frente al Junior de Barranquilla Para sacar el portero Jefferson Martínez Desde 5'50 El cronómetro Marca ya El segundo minuto Del periodo Del periodo inicial Esto está 0'0 Le dice algo A Jefferson Martínez Va a sacar el Junior de Curramba Revienta con derecha Metiendo largo A terreno De la briga de Cali El que busca Marcos Pérez La peinó Queda libre Vuelve y busca Marcos Pérez Llega desde atrás Su nombre Metiendo la cabeza Recordando Apareció primero El jugador El jugador Palacios La metió a terreno Del Junior de Barranquilla Llega a marcar por allá De un Herrera Se perdió No se ha ido La gana Cristian Barrio Recupera Herrera Toca Atrás para allá Jefferson Martínez Revienta Martínez Con pierna zurda Por el costado izquierdo Se perdió Lateral Tendrá que ser Lo ofensivo El América Que empuja Busca Intenta Quiere Aprieta Acelera En las primeras de cambio Lo intenta Cristian Barrio Se mete al área Revienta con todo Desde atrás Salazar El balón largo Arriba El que va buscando Y rechazando Con la cabeza Daniel Bocadera Le quedó en el pecho Al jugador Leider Berrío Juega cortico El que iba tocando Por el medio Era el muchacho Hinojosa La perdió Para Salazar Controla con derecha Le da la vuelta El frico La entrega Para el jugador Joel Mena Arranca No, el que va por derecha Es el jugador El muchacho El muchacho Gerson Moreno El hermano Del Dani Moreno La controla Edwin Herrera Con pierna zurda Metió el balón por derecha Buscando Para el costado derecho Aparece El jugador Castrillón Intenta El chino de Barranquilla Por el medio La deja Para que toque Leider Berrío La entrega Hacia atrás Con Mena Con Moreno La entregó Para el jugador Salazar Juega otra vez Por la mitad del terreno La toca Leider Berrío Le viene quedando Para que transporte Otra vez Salazar La entregó Para que salga Desde atrás El equipo Del Junior de Barranquilla Por el centro Con Hombre Martínez Jugó por el costado izquierdo Para el muchacho Edwin Herrera Revienta con derecha Metiendo por derecha Buscando a Castrillón Salta y mete la cabeza Primero de Verbalencia Quedó libre Buscando Aparece por el costado izquierdo Edwin Velasco Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Defensivo El América de Cali Se juega El tercer minuto De la primera parte Del partido Está cero Saludos desde Barranquilla Dice Junior No des papaya Con línea satélite Antonio López Padilla Dios es grande Y poderoso Buenas noches Cordobés y Malú Desde Anaco Venezuela Saludos a la familia López Padilla En San Antero Córdoba Junior a la carga Dios es grande Y poderoso Es justo Y es amoroso La juega Es atrás Edwin Velasco La dejó Para que venga Desde el fondo Nuevamente El portero Joel Graderol Le levanta la cabeza Atentos muchachos Atentos Que vamos por la primera meta A largo del portero Joel Graderol El cabezazo Rechazo por parte De Moreno Quedó libre Se va a perder Dice el juez Que se para Y se cobra Por parte Del Junior De Currama No olviden El todo bien Todo bien Como dice El pibe Lo derrama Cordobés Noticias Señores Traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Mamá Vienen noticias Papá Yo se las voy a contar Familia de Pasón y Gol Cumplimos La primera meta Llegamos a 50 La isla Habíamos cumplido Creo que hace rato Mi estimada Malú Antes de arrancar el partido Bien por nuestros oyentes Y seguidores Que cumplieron la primera meta Como lo pedíamos Ebre Valencia Por el medio Para Cristian Barrio Consurda Le va a pegar Enganchó La tocó Para Holgado Se salió Marcando y quitando Primero Edwin Herrera Le quedó para Jaros Rivera Descargó por derecha Recibiendo Aparece Nilson Castrillón Tocas atrás Nilson que jugó Recientemente En el Junior La dejó para Palacios Apoya en el fondo Daniel Bocanera Abrió por la costada izquierda Lo dicho Bocanera central por izquierda Y Palacios central por derecha La juega con Edwin Velasco El muchacho Bocanera Dejó por el medio Para el jugador Quiñones Tocó Con Harold Rivera Dejado para Cristian Barrio Controla con Piana Surda Caía y falta El juez dice que hay falta Y se cobra por parte Del equipo De la América de Cali Se juega el minuto 5 El partido está 0 por 0 En el estadio Pascual Guerrero Malú Cordobes Es que toca mirar En el Twitch Porque tenemos Pocos suscriptores Y nos los están llevando Balón que le queda Nuevamente Transportando Y llevando El equipo De la América de Cali Recortando Apareció El jugador Morero Metió largo El paso arriba Buscando a Marco Pérez Cerrando con la cabeza Sacando el balón El jugador Daniel Bocanera Le quedaba Hinojosa Tocó Con el muchacho Vladimir Hernández Juega para Hinojosa Hacia atrás El que recibiera Salazar Betió para Edwin Herrera Juega con Hinojosa Caía a falta Dice el juez central Del compromiso De Quiñones Jader Quiñones Sobre Hinojosa Y se cobra en terreno propio Del Jútero de Barranquilla Y a favor del equipo Tiburón Esto es Pasionigol La esencia del fútbol No olviden el todo bien Todo bien Como dice el pibe Valderrama Con Pasionigol La pelota que le queda En el fondo Transportando Y llevando desde atrás Aparece Howell Mena La controla Por parte del equipo Del Jútero de Barranquilla Revienta con derecha Mete el balón largo Arriba 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 Por el costado izquierdo El que va recibiendo El Blacho La controla Blacho La va a tocar Blacho Mira por donde Blacho La lleva Blacho Juega por el medio La perdió El jugador Edwin Herrera La recupera y toca Harold Rivera Metió el pase largo Buscando a Cristian Barrio Recortando Aparece Salazar Se la entrega Hacia el fondo En donde aparece El portero Jefferson Martínez Que la va a jugar Por el costado derecho Con Howell Mena Pero prefiere Zaglir Con calma Va a reventar Con la pierna zurda La entregó por derecha Para Howell Mena La tiene Howell La metió frontal El que recibe Leider Berrío Descargando para Hombre Martínez Controla con la zurda La lleva Hombre Martínez La tocó por el costado izquierdo Recibiendo Edwin Herrera Con pierna zurda Metió por línea El que recibe Blacho Taquito Que pega en un hombre Era el jugador Palacio La puntea Se va a perder 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 Se perdió a la final A Isaac de portería Tendrá que hacerlo Desde 5 con 50 El portero Jefferson Martínez Por parte del junior De Barranquilla Se juega ya El minuto 7 Del periodo inicial Esto está 0 Para América de Cali 0 para el junior De Curramba Se juega En el estadio Pascual Guerrero Lo vives Con pasión y gol La esencia del fútbol Carlos Quiroz Vamos junior Hay que salir Con toda cordobés El junior va con el equipo Satelic T Pero hay que salir A sacar Un resultado No, no, no Y es un equipazo Mejor que cualquier equipo Del fútbol colombiano Mi estimada Malú Que muchos equipos Del fútbol colombiano La baja holgada Era el jugador Harold Rivera Le quedó para que salga ahora Jader Quiñones Arranca Quiñones Se enganchó Se quita uno Va Quiñones La lucha La guapea La metió largo Ya había posición ilícita Pero sin embargo El balón queda En el portero Jefferson Martínez Desde el fondo Huelve y sale El junior de Curramba Ya se juega el 8 Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel nacional Estamos en la calle 17 2542 En Paloquemao Informe Val Junior Val Junior Marco Pérez ¿A dónde? Marco Pérez Se le perdió No, no ha salido Le queda Don Brico ¿Qué pena con ustedes muchachos? Ahorita la repetimos Malú Le quedó El centro que llega Por parte del jugador Hinojosa Recortando la América de Cali Se acercaba con peligro El junior de Barranquilla Por derecha Con Castrillón Marco Pérez Que no alcanzó Y luego El balón lo controla La América de Cali Le quedó a Ever Valencia Con pierna zurda Toca Hacia atrás Le viene quedando Al jugador Palacio La juega Cortitico Deja para Daniel Bocanegra La entregó Para el costado izquierdo Recibiendo Aparece El jugador Edwin Velasco Con pierna zurda La transporta Edwin Velasco Va a meter largo No encuentra con quién La retrocede Vuelve y deja Hacia atrás Para que venga desde el fondo Daniel Bocanegra Controlando la América de Cali En terreno propio Costado norte Del estadio Bacol Guerrero Con Cristian Barrio Juega cortito Con Colgado Con Barrio Va varios Va varios La transporta Marcando y quitando Primero El jugador Joel Mena No era Salazar Le volvió a quedar A la América de Cali Para el costado izquierdo Valencia Va a meter en el centro Se acuesta Se perdió la final Y saque de portería Tendrá que hacerlo 25 con 50 El portero Jefferson Mena Esto es Pasón y Gol La esencia del fútbol Nadie como tú Balú Alvarito Maya Buenas noches Malicordo Reportándome desde Valledupar Con Pasón y Gol Hola Alvarito Aquí estamos de nuevo Esta vez apoyando A la América de Faria Saludos Malú Y Cordobés Desde Venezuela Toma tu like Vaya Luchito Dice Carlos Julio González Buenas noches Para el gran comentarista Deportivo El Cordobés Y la gran Malú Desde Valledupar Vaya Carlitos Arranca Brian Castrillón Engancha Castrillón Se para Mueve la cintura Va Castrillón Lo marca Eddie Velasco Revienta en Velasco Se perdió la lateral Ofensivo Lo hace el Junior de Curramba Se juega el minuto 10 El partido Está sabrosito La América empezó empujando Y ahora el que empuja Busca, intenta, quiere Y aprieta Es el Junior de Curramba Malú Y estamos a 21 likes De completar la segunda meta Muchachos Antes de completar el minuto 15 Quien apunta con el índice Y dice Toma tu like Pasón y Gol Ya estamos a 20 likes Luis Alberto Blanco Hola Reina Hola crack Estamos melos Estamos melos Si sas Víctor Rogero Con la suplencia Le vamos a ganar A los Diablos Rojos Le viene quedando Herrera Arranca Herrera Enganchó Se quita un hombre encima No pudo con el segundo Quita Nilsson Castrillón Complementando a Harold Rivera Le quedó al jugador Christian Barrio La va metiendo por el sector central La transporta Metió por derecha Arranca Nilsson Castrillón Para meter al área Engancha a Nilsson La controla Nilsson La perdió La tocaba el jugador Salazar Le volvió a quedar a Nilsson Toca Se atras la entrega Para que venga Desde el fondo Palacios La va jugando Cortitico Con Harold Rivera La metió por el medio El que recibe Transporte Lleva a Jadri Quiñones Descargando Para el costado izquierdo Va saliendo Edwin Velasco Metió por línea El que está recibiendo Es Edward López Arranca Edward La controla de Edward Se le movió Valencia Va Edward por el medio Con Jadri Quiñones Descargando para Valencia Va a levantar el centro Va a levantar el centro Levanta el centro Templadito Quien llega Cerrando Primero Jouel Mena Volvi queda En un terreno medio Recuperando Aparece Harold Rivera Le pegó Al arco de la final A Isaac de portería Que dice el juez Que Isaac desde 5 con 50 Tendrá que hacerlo El portero El portero Jefferson Mena Se juega el once Esto sigue Ciro por cero Roque Redondo Guerra Desde Barranquilla Es un placer para mí Escuchar al Cordobés Y a Malú Hoy gana el Junior Un abrazo Soy su fiel seguidor Gracias Roque Gracias Roque Arnaldo Esteban García Camacho Vamos Junior Desde Neiva Cordobés Vaya Arnaldo Con pasor y gol La esencia del fútbol ¿Alguien más Malú por ahí? Claro que sí Luis Alberto Blanco Empezó sabroso Sabrosito Sabrosón Este partido Miércoles Lesionado Salazar Lesionado Salazar El 33 Lesionado Salazar El 33 Mi estimada Malú En el Junior de Barranquilla No yo digo Miércoles Porque Porque Está debutando Venía sin ritmo Se puso a tono Talpin Debutando Y lesionado Y rodilla El jugador Salazar Que llegaba como refuerzo Para Junior de Barranquilla Le iban a dar minutos A empezar a dar minutos Y se termina lesionando 12 Minutos de la primera parte Marque el cronómetro Esto está 0 por 0 Malú Bueno dice Luis Escobar Hola Malú Un saludo a usted Acabo de salir A un saludo para usted Acabo de salir De una cirugía Gracias Salí bien Malú Bendiciones Junior Por un empate Hoy con el Cali Hola Luchito Desde Lucho está en Cartagena Si mal no estoy Luchito Que te mejores Pronta recuperación Eso Luchito Ponle fe Luchito Ponle fe Luchito Alex Solovarón Rojo Mis manitos Ay se viene el cambio En el Junior de Barranquilla Se va a venir Diego Mendoza El número 26 Mi estimada Malú Ya está calentando Por lo menos se está calentando Diego Mendoza Si pidieron cambio Si pidieron cambio Debuta el muchacho Y jugó solo 12 minutos 12 minutos Ya me recordé Un jugador de Junior Que vino de Perú Uy si dobló el pie Bien feo Y solito Eso es el guince de tobillo Mi estimada Malú De por lo menos Tercer grado Segundo o tercer grado Malú Muchacho Me acordé del mudo El peruano El mudo Rodríguez El peruano Que no jugó en Junior de Barranquilla Y cobró plata La trocha y mocha Malú Que dice el chat del canal Todavía no Yo le comento Malú Bueno Jairo José Felizola León Muchas bendiciones Familia Pasión y Gol En especial para Malú Y el cordobés Como siempre En full sintonía Con su excelente transmisión Aquí desde Aguachica Cesar Vamos mi tío Vaya Jairito Estamos a 5 live Muchachos De completar La segunda meta Luis Alberto Blanco Empezó así Eduardo Aponte Vamos mis juniors De mi alma Desde Barranquilla Blacas Varas Blancas Cesar Desde Varas Blancas En el departamento Del Cesar Bilibilitos R Hoy comemos tiburón Y nos aseguramos En el grupo De los ocho Gustavo Martínez Desde San Antero Escuchando atentos Su narración cordobés Vaya Bilibili Tabito Le queda La América Jader Que me dio la área Que busca Rechazando Primero El jugador Moreno Se perdió La final Y tiro Tiro de esquina Para la Mechita Primero del partido Primero para la Mechita Ya se produjo el cambio Ya ingresó el 26 El jugador Diego Mendoza Se fue el 33 El muchacho Nicolás Salazar Mendoza El 26 Ingresó por el junior Va a levantar en el vértice Sur con Oriente El jugador Eber Valencia Con surdo Va a ir abierto Sobre el arco Defendido por Jefferson Moreno No olviden el todo bien Jefferson Martínez Perdón No olviden el todo bien Como dice el pibe Levanta a Eber Valencia Balón Que llega el cabezazo Se va por encima Era Palacios Jason Se va a la final Y saca de puerta Tendrá que hacerlo El portero El portero Jefferson Martínez Acercaba a la Mechita El partido está sabroso Lástima Que se paró El partido Cuando estaba Cogiendo calentura Mi estimada Malú Y se empieza Entonces A perder ritmo En esa jugada Malú Desde 5 Con 50 Jefferson Martínez Se juega el minuto 15 Esto está 0 por 0 Muchachos No olviden El todo bien Todo bien No se ha terminado El minuto 15 Así que Si no hemos completado La meta Apunte con el índice Y diga Toma Tulay Pasó el gol Recupera la Mechita Arranca Jader Quillones Mite pierna y quita Primero El jugador Hinojosa Le quedó Arranca Brian Castrillón Va Castrillón Por derecha Va el judío de Barranquilla Levanta el centro Balón que llega Cerradito Uy se descachaba El jugador El jugador Palazzo Se pierde la final Ahí tiro Tiro de esquina Para el titi El tiburón Malú Segundo del partido Primero para el titiburón Se va a levantar En el vértice De norte con occidente Seguramente Sinojosa El que va a cobrar Con zurda Para que vaya abierto Sobre el arco Defendido por el portero Por el portero Joel Graterol No llega Blacho Con derecha Va a ir cerrado entonces Sobre el arco Defendido por el portero Joel Graterol Con derecha Va levantando El jugador Vladimir Hernández Toma impulso Levanta el centro Balón que llega arriba El cabezazo de nadie Quedó variando en el área Rechazando Le queda A Ebre Valencia Rechaza Le vuelve a quedar Al junio de Barranquilla El remate que llega Al arco Uy por Dios Uy por Dios Uy por Dios Se acercaba con peligro Diego Mendoza El que remataba Se va Arriba Al ángulo superior De nicho Y la sacó El portero Joel Graterol Era el primero Del juder Inmenso Gigante Graterol Hay tiro de esquina Para el tití El tiburón Malú Tercero del partido Segundo Para el tiburón Ya se colgó El portero Joel Graterol Del balón Saca largo Arriba Para el contragolpe Buscando a Cristian Barrios Va cerrando Primero De un guerrera Quedó libre Para el portero El portero Jefferson Martínez Se acercó Con peligro El chudor De Barranquilla La más clara Del partido La acaba de tener De media distancia El jugador Número 26 Mendoza ¿Qué ha pasado Malú? Le voy a contar Qué pasó Los movimientos En el terreno De juego Mendoza Diego Entró Como volante central Y retrocedieron A Omer Martínez Como zaguero central Le viene quedando Al jugador Este es Leiter Berrío La metió por el medio Perdió Recuperando Harold Rivera Que juega un muy buen partido Y ha jugado Muy buen partido Del partido anterior también La toca por izquierda Para Eduard López Lo intenta La América de Cali El que transporta Es Eduard López La va llevando Toca Cortitico Deja por el medio El remate Que llega El arco El cajón Del portero Jefferson Martínez Se queda con el frico El que remataba Era el jugador Harold Rivera Con peligro Sobre el arco Del Junior de Barranquilla Se juega Exactamente El minuto 17 Del periodo complementario Esto está cero Para la América de Cali Cero para el Junior Escuchemos un mensaje Malú El mensaje de Todo curvas Y perfiles Todo curvas Y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y perfiles Curvado Rolado Dobladora Y cortadora De ángulos Tuberías Platinas Y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera 29 Número 654 Barrio El Ricaurte En Bogotá 312 309 4006 Todo curvas Y perfiles El centro De Edwin Herrera Y el cabezazo De Marco Pérez Se acercó Nuevamente El tiburón Que vuelve a buscar Que vuelve a intentarlo Sobre el arco De Joel Cretelol Muchachos Albertico Mendoza Desde Nueva York Pasión y Gol La mejor transmisión Gracias Albertico Atentos todos Para completar La segunda meta Balón que queda Para que transporte Por el costado izquierdo El que va llevando Es el jugador Edwin Velasco La lleva Velasco Va Velasco Con zurda La va a filtrar Le pegó El centro al área Recordando Aparece el jugador Obre Martínez Le vuelve a quedar En la mitad Del terreno A la idea Berrío Toca Con Brian Castrillón Mente el pase largo Arriba Buscando Marco Pérez La controla El jugador Daniel Bocadera Pide mano Marco Pérez Pero no No la pitaron La entregó Hacia atrás Desde el fondo El que recibe Es el portero Joel Cretelol Vuelve y sale La mechita Desde el propio terreno Juega bien El Junior de Barranquilla Juega bien El América de Cali El partido El partido está sabrosito Abierto Los dos intentando Buscándolo No llegó a defenderse El equipo tiburón Recuperando Me gusta esa mentalidad De Arturo Reyes La está cambiando De a poquito De a poquito Arturo Me gusta Arturo Reyes Esa mentalidad Y César Farías Se dio cuenta Desde aquel partido Que le ganó A quien fue que le ganó A la América de Cali En los últimos minutos Ganó un partido Metió jugadores ofensivos Y terminó ganando el partido En los últimos minutos Del partido Lo ganó Y se dio cuenta Que había que arriesgar Y desde el partido anterior El América de Cali Sale con nómina ofensiva Hoy vuelve Y sale con nómina ofensiva En el piso está Inejosa El número 80 Del Junior de Barranquilla Lo marcaba El jugador Harold Rivera Se para el partido Va a cobrar El Junior en terreno propio Pero no hubo cartón Amarillo No, no era para amarilla Tampoco Debo decirlo Lo agarró Pero no Le pegó en la cara Y Inejosa Se estaba tomando la cara Hay que decirle A los jugadores Que hay bar Y que hay muchas cámaras En el terreno de juego En el estadio Mi estimada Malú ¿Qué dice el chat del canal Malú? Cordobés Noticias Señores traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Mamá Vienen noticias Papá Yo se las voy a contar Familia de Pasuri Gol Cumplimos Cumplimos la segunda meta Llegamos a 100 likes Y nos vamos de largo Como Toyota Nueva En carretera destapada Está parado el partido ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Algo de la tribuna sur Mi estimada Malú Aprovecha el piso Como el partido Mi estimada Malú Bueno No dice Albertico Mendoza Desde Nueva York John Jairo Angulo Andrade Desde la segunda En Huacarí Amplificando Su Súbele el volumen Malú y Cordobés Como debe ser Vaya John Su 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 Súbele el volumen Napoleón Delgado Malú Cordobés La mejor narración Suerte y salud Gracias a Napoleón Hugo Antonio Puche Campuzano Cordobés ¿Qué pasó? Hugo Antonio Puche Campuzano No pasó absolutamente nada No se ha renovado el partido Dice Hola buenas noches Vamos mis juniors De la mano de Dios Desde Valledupar Vaya Huguito Carlos Julio González Malú Para que me felicite A mi nieto Emanuel Fabián González Mendoza Quien cumpleaños Mañana 7 de abril 8 añitos Vaya Carlitos Y a Emanuel Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Luis González Amo al junior Juguemos Ah Dice Desde Montería Germán Cristiano Vamos mechita Desde Ecuador Bueno señoras y señores No se reanuda el partido Siga Malú No se reanuda todavía el partido Malú Adalberto Correa Vamos mi junior Por esos tres puntos Hoy Malú Hola Adalberto Tomás Morales Cantillo Desde el Carmen de Bolívar Malucita y Cordobés La mejor transmisión Del fútbol colombiano Hoy ganamos con el Titiburón Algo pasa En la tribuna Del costado norte Del estadio Pascual Guerrero Creo que se alcanzó A meter algún aficionado Por allá Lo están sacando Malú Aprovecha el piso Malú Bueno Dice Gustavo Martínez Fidelidad total Con el relato de los grandes El cordobés Y la bella Malú El popular Tabito Martínez Víctor Julio Bello Ávila Saludos desde Valledupar Departamento de Víctor Bello Vaya Víctor Luis Turizo Hola Malú Saludos desde Medellín Vamos junior Hola Luchito Luis Escobar Nos saluda desde Tierra Alta Córdoba En el departamento De Córdoba Luchito Luquitas Aseca Hola pasión y gol Cordobés Y Malú Vaya Luchito Lucas El popular hombre Salchipapas Ajá Dice Luquitas No me saluda un día Y se olvida Estamos a cuánto El live Malú De la tercera meta Cordobés De la tercera Ya dijimos la segunda Sí ya cantamos la segunda Vamos a 24 A 24 muchachos Quien apunta con el índice Dice Toma tu live Pasión y gol La esencia del fútbol No olviden El todo bien Todo bien Muchachos Se va a reanudar El partido Autoriza John Ospina del Quindío Y va a cobrar El junior de Curramba Desde el fondo El que llega es Homero Martínez La entregó por el costado derecho Recibiendo Transportando Y llevando al equipo Tiburón Joel Mena Homero Martínez En el fondo Ahora del junior de Barranquilla La va transportando por el medio El que va transportando Es el jugador Homero Martínez Descargando para Joel Mena La tiene Joel Mena La lleva Mena ¿Por dónde Mena? La va a meter por derecha No se para Se frena Ahora sí revienta Por derecha Largo el pasarría Buscando a Castrillón Rechazando a Edwin Velasco Queda en el medio El que controla Es Eber Valencia Enganchó Valencia Tiene que devolverla La juega Hacia atrás Deja para Edwin Velasco Con Eber Valencia Por línea Va arrancando Transportando Y llevando a Jader Quiñones Va Quiñones Va Quiñones Va Quiñones Va Quiñones En cara Quiñones la filtró Por el costado izquierdo Va a llegar Eber Valencia Para centrar Marcando bien El jugador del junior de Barranquilla Le pegaba a Eber Valencia Se perdió Ahí saca de portería Tendrá que hacerlo Desde 5 con 50 El portero Jefferson Martínez Cuando se juega Exactamente El minuto 23 del periodo Inicial Esto está a cero Para América de Cali Servar al junior de Barranquilla Se juega En el estadio Pascual Guerrero Con un marco sensacional El estadio Del barrio San Fernando El que anteriormente Se llamaba El San Fernandino Las noticias Siguen llegando Y buenas además Llegó Doña Aurita Gracias Doña Aurita Dios me la bendiga Ay Dios mío Esa guapa Delita caliente Va a quedar Al peluche Mi estimada Malú Se perdió Lateral Tendrá que hacerlo Ofensivo La briga de Cali Llega Eber Valencia Para reponerla de costado La entregó Hacia atrás El que recibe Es Edwin Velasco La controla con derecha Y con sur La va a meter Con quien No se sabe todavía La transporta Edwin Amaga Mueve la meteo frontal Recortando Aparece bien Joel Mena La quiere rechazar Pero recupera La América de Cali Otra vez la tocan Hacia atrás La recibe El jugador Edwin Velasco Pero en terreno De junior de Barranquilla Se le movió Por el medio Un hombre Perfirió devolverla Hacia donde está El jugador Daniel Bocanera Desde el fondo Huelve y sale En la América De Cali Bueno Dice Esteban Molina Muy buenas noches Hermosa Malusita Del Gran Cordobés Dios me los bendiga Un abrazo gigante Y tomen su like Esteban Manuel Molina Magnolia Isabel Barreto Ortega Vamos mi junior Saludos desde Florida Blanca Santander Vaya Magnolia Rodrigo Gómez Saluditos Amalu Y al Cordobés Soy aficionado A estos narradores Desde Guachene Vaya Rodri Valamérica Valamérica Rechazando bien En la mitad del terreno Un hombre El que rechazaba Era el jugador Mendoza Quedó para que cobre El chino de Barranquilla Era posición ilícita Fuera de lugar Muchachos Y a ustedes Que no los cojan En fuera de lugar Los que llegaron nuevos A esta transmisión No olviden suscribirse Para que les lleguen Las notificaciones De los partidos Que transmitimos No olviden todos Compartir el link Del canal Con sus familiares Amigos y compañeros Para que llegue Más gente al canal Muchachos Sigamos creciendo Que nos sigan En el Facebook En el Twitch Y no olviden El pulgar arriba El todo bien Para que completemos La tercera meta Le queda al Junior Y nojo se enganchó La va tocando Desde atrás La mete por derecha El jugador Berrío Le quedó a Brian Castrilloma Levanta el centro Levanta el centro Templadito Que llega Se runda Apareció Daniel Bocadegra En la final Ahí tiro 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 Esquina Para el Tití El tiburón Que juega bien Cuarto del partido Tercero Para el tiburón En el vértice norte Con oriente Llega Roberto Hinojosa Con zurda Para que vaya cerrado Sobre el arco Defendido por Joel Graterol Que ya es figurón Es del equipo América de Cali Con esa que le sacó A Mendoza Se convierte en figura Y otro balón Que metieron allá Peligroso al área Que se colgó De él también Como en este tiro De esquina Que va a curar El jugador Hinojosa Hay peligro A favor del Junior de Barranquilla Se defienden Las torres Del América de Cali Va a levantar Hinojosa Roberto Con pierna zurda Toma impulso Cobra balón Que va cerradito Cerradito Se cuelga el portero Joel Se queda con el esfrico Malú Dice Wilfrido Camacho Desde Fundación Hinchada del Tiburón Un saludo para el cordobés Gracias Wilfrido Te volviste loco Wilfrido Roberto Montero Vamos Mecha A sacar la cara Por la región Así es Dios es todo Chico Dinastía Hola Malú Saludos para el cordobés El Chico Dinastía Oye Hola Chico Alex Pineda Saludos desde San Puez Sucre ¿Quién? ¿Quién? Si Sucre Dice Carlos Cervantes Carlos Cervantes Un saludito Edison Arango Saludos desde Yarumal Antioquia Ave María Edison Yarumal es calientísimo No Malú Yarumal No Yarumal Es frío 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 Sí Frío 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 Malú Tú te estás confundiendo Yarumal Yarumal es en la vía de Montería Para Medellín Por eso es calientísimo No, allá está Allá está la lechera esta Se me olvida El centro que llega al área Por la parte de la América Se va al segundo sector Malú Créame Malú Usted se está equivocando Usted seguramente se está equivocando Con alguna ciudad Que es calientísimo Seguramente me estoy equivocando Correcto mi estimada Malú Se va a sacar desde 5.50 El portero Jefferson Que lo diga ahí El que escribió desde Yarumal Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel nacional Estamos en la calle 17 2542 En Paloquemao Informes 755 9209 321 340 9049 Don Brico Palo que queda Transportando del fondo El jugador Robel Martínez Metió a Bradín Guerrera Rechazando Aparece El jugador del América Nelson Castrillón Queda en el piso Se para el partido Muchachos No olviden el todo bien Todo bien Malú Usted por qué se burla Tanto de mí No voy a decir nada Hugo Antonio Puche Campuzano Malú Lo confunde Con el espinal Si ve Si ve No me confundí Era dorada Perdón Pero No Yarumal Yarumal es Es frío Es frío Malú Es frío Ya Ya me acuerdo Tranquila No se preocupe Uno se muere Y no aprende nada Quedan muchas cosas Por aprender Malú No se preocupe La va tocando Ever Valencia Toca con el jugador Harold Rivera Con Ever Valencia Mueve la cintura Tocó para el medio El que va dejando Cristian Barrios Juega con Ever Valencia Deja para Harold Rivera Con Ever Valencia Con Harold Rivera La controla Harold Rivera Por dónde va a meter el área No encuentra por dónde La quiso filtrar Cortando Lleno de Barranquilla Llega un hombre Marcando por allá El que marcaba Era el jugador Diego No era Hinojosa La tocas atrás Harold Rivera Deja para Palacio Entregándole A Daniel Bocanegra Con derecha La juega otra vez Para el muchacho Palacio La controla con derecha Va a levantarle la pelota Al área La metió por línea El que va buscando Es Cristian Barrios Recortó por el centro Dejó para Ever Valencia Cortando bien Mendoza Reventando Aparece Edwin Herrera Largo Terreno medio Salta La baja con el pecho El muchacho Palacio Lo marca por allá Hinojosa Se cayó Se rebaló Daniel lo tocó Y le quedó Al jugador Palacio Que juega por el medio Para Harold Rivera Que le ha dado Un equilibrio A la América de Cali Este muchacho Harold Rivera Ha jugado muy bien Harold Rivera En el América Antes lo ponían A jugar poquito Era suplente Pero ya siendo titular Es un tremendo jugador Harold Rivera Mi estimado Maluyo Y antes de Pasión y Gol Maluyo Cindy Correa Desde Lorica Vamos Junior Julio Alberto Miranda Rodríguez Maluy Jesús Jaime Es duro dinámico Ahí está Mirai Desde Maracaibo Arriba el Yuyuyo Cindy desde la capital mundial Del bocachico Y el chicharrón De 18 patas Y Julito Bienvenidos a Pasión y Gol La juegan por izquierda La América de Cali La transporta Eduard López La lleva Con balón controlado Arranca López Se va a ganar la última liga Va a levantar el centro Balón que llega Al primer sector Se le quedó Al porotero Jefferson Martínez Saca al Junior De Currumba Maluyo Hola Maluyo Cordobés Reportando desde Itagüí Antioquia Dios los bendiga Vamos que vamos Mi Yuyuyo El y el Mauricio Correa Ella es Mauricio Correa Saludos Maluyo Cordobés Desde la ciudad de Guadalajara De Buga Vamos de América A ganar Atento muchachos Vamos por la tercera meta Va Junio de Barranquilla Va Castrillón por derecha Va Castrillón Para levantar el centro Se para Se frena Por donde Castrillón La meteo al área Quien va Llegando al centro Que llega Pigan Daniel Bocadera A la final Ahí tiro 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 de esquina Para el tití El tiburón El que llegaba Era Berrío Quinto del partido Cuarto para el tiburón Se va a levantar En el vértice Norte Con Oriente Llega Roberto Hinojosa Para que vaya cerrado Sobre el arco defendido Por el equipo América de Cali No olviden el todo bien Muchachos Se juega el minuto 30 Esto está cero Para América Cero para el Junior de Curramba En el estadio Pascual Guerrero Juega bien el equipo alterno Del Junior muchachos Juega bien el equipo alterno Del Junior de Barranquilla Va a cobrar Y juega bien el América también Debo decirlo Va a levantar Sino que es un poco más claro El Junior Porque América deja más espacio Va reventando Hinojosa balón Que llega al área Arriba, arriba, arriba Sale y puñetea Bien Yólico Gretelón Le quedó nombre Era Berrío Recortando Y arrancando Cristian Barrios Con Piar Azurda Pone a correr Arriba Al jugador Eber Valencia Se para Se frena Tiene que devolverse Ya se reorganiza Defensivamente al Junior Con el jugador Edor López Para Eber Valencia Recortándose al centro La metió Para que salga Para el costado derecho El jugador Jader Quiñones Se para Se frena Este es el jugador Edwin Velasco Metió el cambio de frente Para el costado izquierdo Buscando a Eber Valencia Llegó Valencia La tocaba El de la América de Cali Se perdió la final A Isaac De portería Tendrá que hacerlo Jefferson Martínez Era el jugador Eber López El que llegaba Cuando rechazaba Por derecha Moreno Y se saca Desde 5'50 Por parte del Junior De Currón Esto es Pasión y Gol La esencia del fútbol Daniel Álvarez Serpas Desde Zagún Córdoba Apoyando al Yuyú Vaya Dani Darío Prada El cordobés Y la tropilla De Pasión y Gol Felicitaciones Por tan excelente transmisión Como siempre Vaya Darío Vaya Darío Va Junior Va Junior Va Junior Castrillón Por derecha Quedó cortico Llegaba Marco Pérez Se la pedía también Blacho Tomó una mala decisión El jugador Castrillón Porque estaba de frente Con Vladimir Hernández Y quiso mirar Para donde Blacho Y meterla Para donde Marco Pérez Y la quitó La América de Cali Se acercaba el tiburón La juega en el medio La toca Juega bien Y de Barranquilla Le viene quedando Averrío Se apoya en el fondo Con el jugador Homer Martínez Con Joel Mena La entregó por derecha Se equivocaron La quedó a Cristian Barrio Viene el primero Va Cristian Si lo deja patear es gol Recortando muy bien Desde el piso Aparecía Mendoza Complementando Llega Leider Berrío Juega por el costado izquierdo Recibe Blacho Se le mueve Edwin Herrera por la espalda Va Blacho La metió para Edwin Herrera La controla La lleva Edwin Herrera Va a levantar el centro La va a tocar Edwin Herrera Por donde Cortico con Blacho La juega Blacho La transporta Toca esa atrás En el fondo El que le recibe Homer Martínez Descargando para Joel Mena Controlando con derecha La va a meter frontal No encuentra por donde Joel La metió por derecha Recibiendo por allá Moreno La lleva Jefferson Moreno Por parte de Junior de Barranquilla Por línea para Castrillón Que es la salida fundamental De Junior en este primer tiempo No Castrillón La van tocando Con Homer Martínez La lleva Joel Martínez Para levantar la pelota Por donde No encuentra por donde Este es el jugador Joel Mena La entregó por derecha Para Castrillón Toca por el medio Para Berrío Toca hacia atrás La recibe Moreno La controla con el cuerpo Juega Cortico Para Joel Mena Que reviente y mete el pase largo Arriba buscando a Marco Pérez Balón que pica Busca a Marco Pérez La va a ganar La juega hacia atrás Con la cabeza El muchacho Daniel Bocadegra Quedó en poder del portero Del portero Joel Graterol Desde el fondo sale La América de Cali Esto es Pasunigol La esencia del fútbol Manu Escuchemos El de todo Curvas y perfiles Todo Curvas y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y perfiles Curvado Rolado Dobladora y cortadora De ángulos Tuberías Platinas y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera 29 Número 654 Barrio El Ricaurte En Bogotá 312-309-4006 Todos curvas y perfiles Balón que le queda La América de Cali Recuperando Edwin Velasco Metió para Eber Valencia Controla con Piarra Azur Lo intenta la América de Cali Se para bien el judio de Barranquilla La lleva Eber Valencia Descargando por el medio El que toca En primera intención Es Adler Quiñones Jugó con López Con Quiñones Va Quiñones Va Quiñones La juega hacia atrás Quien llega Cortando primero El jugador Joel Mena Era Mendoza Digo Mendoza el que cortaba Le quedaba Moreno Salió por derecha Pero se le perdió Lateral Lo va a hacer rápidamente El jugador Valencia La entregó para Edwin López Va a levantar el centro López Que dice el juez No, que la tiene Está limpia la acción La toca hacia atrás Para Eber Valencia La controla con zurda Metió para el medio Recibiendo Ahora Rivera Le va a pegar Le va a pegar Rivera Le pega La arco Le pegó Muy por debajo Se va muy por encima La final Al patio De la señora Concha Malú Atentos muchachos Que esto es pasión y gol Esencia del fútbol Vamos por la tercera meta Cordobés Noticias Señores traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Mamá Vienen noticias Papá Yo se las voy a contar Familia de pasión y gol Cumplimos Cumplimos la tercera meta Llegamos a 150 likes Y nos vamos de largo Como Toyota Nueva En carretira Destapada Malú Dice Carlos Padilla No hay plata Para pagar la luz Pero no importa Que venga cara Por escuchar a Malú Dice XX Edward Aguante Junior Hoy gana Y eso no lo dudo Le va a ganar por ahí Un 3 por 0 Y eso es obvio Porque no lo dudo Al igual que va a ganar Sebastián Delgado Aguante la mecha Desde Barranquilla Balón que queda por izquierda El que transporte lleva Es el jugador Edwin Velasco Con Piana Sur La metió para el medio Dejando para Jader Quiñones Controlando Quiñones Se le movió Ever Valencia Para el centro Prefirió devolverla Hacia Daniel Bocanegra Círculo central del terreno En terreno propio Costado norte Del Pascual Guerrero Juega cortitico Con el muchacho Ese era Harold Rivera Descargando para Jader Quiñones Tocando para López La metió en la área Vélez Enolgado Para rematar El remate al arco ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Rojo escarlata! ¡Gol! 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 ¡De América de Cali! ¡Qué golazo rojo! ¡Qué golazo escarlata! ¡Qué golazo! ¡Golgado! Una pelota que tocaron Por el medio El que la filtra Es el jugador Eder López Y el que llega Para empujarla Picaíto No el que la filtró Fue Jader Quiñones La picó El muchacho No la picó por arriba Sino hacia abajo La picó hacia abajo Sobre el piso El jugador Y se va al fondo Velarco A la altura del minuto 35 Ya son 36 En la primera parte El partido se pone Uno para la briga de Cali Uno para la mechita Ciro Para el Junior de Curramba ¿Cómo reacciona el chef del canal, Malú? Bueno, Rogelio Gutiérrez Vamos, Junior Tú eres el papá A remontar ese marcador Alex Dice Alex4ZBX Sáquelo La mechita Carlos Vamos, mi mechita Roberto Montero Toma tu like Malú Y Cordobés Gracias, Robert Con paso y gol La esencia del fútbol Que dice el Facebook Que dice el Twitch Mi estimada Malú Jaime Soler Buenos saludos Aquí presente Desde Medallo Escuchándolos Carlos Cervantes Cordobés ¿Quiénes son los suplentes Del Junior, porfa? Farid Neiquitero Padilla Buenas noches Malú y Cordobés Aquí acompañándolos Con la Esta baratón de fútbol Gracias Farid Muchachos Los suplentes Son los suplentes Imagínense Bueno Resuplentes Perfecto No olviden No están los titulares De suplentes ¿Cierto Malú? ¿Cómo? No están los titulares De suplentes No No están los titulares Son los suplentes De los suplentes Imagínense Ahí está el tema Esto es Pasón y Gol La esencia del fútbol Va al tiburón El centro que llega Desde el costado derecho Se perdió la final Y saque de puerta Tendrá que hacerlo Desde 5'50 El portero Joel Graterol Se juega En el estadio Bascual Guerrero Lo vives Con Pasón y Gol La esencia del fútbol Ya se juega Exactamente El minuto 37 Del periodo inicial Ya el 38 Arrancó Esto está 1 por 0 Gana El América de Cali Las mejores opciones Las había tenido El Junior de Barranquilla No las mejores aproximaciones Pero acá La primera de la América Clara Al fondo del arco Eso se llama Efectividad La va rechazando Edín Herrera Complementando Diego Mendoza Martínez juega Se trata para Diego Mendoza Permite que llegue El portero Jefferson Martínez Se queda con el esfrico Dice Mía Vita Pellegrino Se dispone a sacar Por parte Del Junior De Currán Babalú Bueno José Barros Urbina Hoy ganamos Mi Yuyu Desde Mayapo La Guajira Nelson Pérez De Arco Vamos Yuyu Carlos Julio González El que no los hace Los ve a hacer Barrios Barrios Con zurda va Barrios La va a jugar Barrios Por donde toca Cortico deja Para Eber Valencia La metió Por el costado izquierdo El que recibe Por allá Hacedor López Toca por el medio Dejó Para Jader Quiñones La toca Se atrá La deja Para Jaro Rivera Jugando con Eber Valencia Descargando por izquierda En terreno de Junior Juega la América de Cali Hace fútbol control Toca de un Velasco La entregó para Jader Quiñones Partidazo y figurón De la América Jader Quiñones Va Quiñones Va Quiñones Se para Se frena Por donde Quiñones La toca Hacia atrás Le quedó Valencia Con zurda Para pegarle Va Valencia Con zurda Va a caer en el área Que dice el juez que hay Que dice el juez que hay No cayó Que no pasó nada Falta y se cobra A favor del Junior Y amarilla Para el jugador Eber Valencia Por intentar engañar Ustedes saben que el bar acá Es tremendo Que dice el Twitch Mi estimada Malú Y oyente de Pasión y Gol La esencia del fútbol Uy 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 No sé Me late que fue penal Me late que fue penal A ver a ver a ver A ver De Leider Berrío A ver Si lo alcanzó a tocar Malú En la pierna izquierda Si lo alcanzó a tocar Vea En este se va a ver mejor Ahí está Ah no 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 lo tocó No lo tocó Y amarilla Bien sacada Para Eber Valencia Bien sacada No lo tocó Se tiró Eber Valencia No lo tocó Malú Bueno en el Twitch Saludo a Naruto 1414 Hola Naruto Dice Hola soy de Colombia Excelente Somos paisanos Vaya Naruto Bienvenido Pasión y Gol La esencia del fútbol John Hernández Bueno llegó un gol No puedo decir Quién era bueno Todavía no termina Mi cachaquita linda Claro que no Apenas eso está comenzando Va Johncito Bienvenido Va Leider Berrío Calla que dice el juez Que juegue La tiene ahora Con Pierra Suda Eber Valencia Metió por derecha Buscando a Cristian Barrios Arranca Barrios Va Barrios Va Barrios Se le perdió al lateral Tendrá que hacerlo El Junior de Curramba Muchachos no olviden El todo bien Todo bien Estamos a 22 De la cuarta mitad Quien apunta Y dice Toma tu like Pasión y Gol Gol ¿Cómo queda la tabla Con este marcador Resultado Malú Es que no la han actualizado No la han actualizado Bueno le queda Otra vez para que meta El jugador Edwin Herrera Largo arriba Buscando a Marco Pérez Salta y rechaza Primero Malacios quedó En el jugador En el jugador Mendoza Recuperando Aparece el Junior La tocaba Edwin Herrera Caía Vladimir Hernández Hay falta Denilson Castrillón Se cobra por parte Del Junior En terreno propio En el costado sur Del estadio Pascual Guerrero No olviden El todo bien Todo bien Cordobés En la América de Cali Había empezado Con 19 puntos ¿Cierto? Ah entonces Ya la actualizaron Pero igual sigue En la octava posición Con 22 puntos Correcto Y el Junior de Barranquilla En la sexta posición Con 24 puntos Ahí está Bueno el único Bueno Cordobés Mañana los partidos Son Patriotas Alianza No tiene ninguna incidencia Correcto Jaguárez Medellín Tampoco Medellín tiene 18 puntos Ah si Si gana Pasa 21 puntos Pero igual queda Por fuera de los 8 Correcto Porque el América Va ganando Equidad Que es el que está En la sexta posición Ahora si el América Si el América Empata O pierde Entonces el Medellín Se puede estar metiendo Al grupo de los 8 Con 21 puntos Bueno si Va quedando Para el Junior de Barranquilla Enojosa La ha entregado Para Blacho Vladimir Blacho La lleva Remata Lórico Se pierde la final Y saque de portería Tendrá que ser el portero Joel Graterol Se juega el minuto 40 Vamos lo escuchemos Un mensaje El mensaje De Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel nacional Estamos en la calle 17 2542 En Paloquemao Informes 755 9209 321 340 9049 Don Brico La va reventando El portero Joel Graterol Largo Arriba Salta y rechaza Primero desde el fondo Joel Mena Huelve y queda En terreno En la América de Cali La peinó Marco Pérez Quedó a Castrillón Va Castrillón Va Castrillón La metió para Marco Pérez Va en Marco Pérez El taquito para Castrillón Para rematar Cerrundo Apareció a Dín Velasco Se perdió la final Y tiro Tiro de esquina Para el Junior de Curramba Sexto del partido Quinto para el Junior El partido está bueno La justicia en el fútbol Es el gol Y el que va ganando Fue el que hizo el gol Pero el Junior Está jugando bien Debo decirlo No tengo nada que criticar Al Junior de Barranquilla Está jugando bien Va cobrando Hinojosa Cerradito Balón que llega arriba Salta El portero rechaza Quedó libre Viene Buscardo Cristian Barrio La tocó Primera intención La recupera Dín Herrera La transporta Herrera Por donde Todo que la mijo Por el costo de izquierdo Blacho Enganchó Blacho Va Blacho Va Blacho Va Blacho Cerró Castrillón Complementando Llega Jason Palacio Metió para Eber Valencia Descargando para Cristian Barrio Muy largo Se perdió lateral Tendrá que hacerlo defensivo El Junior de Curramba Se juega el 43 Esto está Uno para el América La Mechita Ciro para el Titi El Tiburón Malo Bueno Córdoba Los próximos partidos Del Junior por Liga Es así Junior con Envigado Millonarios Junior Y Cali Deportivo Cali Junior de Barranquilla Deportivo Cali Junior de Barranquilla Bueno Y por Libertadores Junior Universitario Tiene Junior Que ganar uno Y empatar uno Para clasificar Malú Le queda cerrando Primero Castrillón Llegaba por allá El jugador Castrillón Con Castrillón Vea Era Edwin Herrera Con Castrillón Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Defensivo El América de Cali Que dice el chat Malú Luis Alberto Blanco Malú Holgado Está dulce Con el gol Está inspirado Sí señor Alexander Murgas Buenas noches Malú Fuerte abrazo Desde Valledupar Para el Cordobés Junior tu papá Gracias Alexander Bueno debo decirle a Luchito Que Holgado Cuando arrancó El campeonato Lo utilizaron mal Arrancaba desde atrás Como un media punta Dentro del área Cuando estaba de la pava Y cuando estaba Adrián Chorramos Dentro del área Este señor es letal Déjeme decirlo La va transportando Llevando En la mitad del terreno Diego Mendoza Descargó para el costado izquierdo El que recibe Transporta y juega Es el jugador Edwin Herrera La entregó por el medio El que va transportando Hinojosa por el medio Deja para Mendoza Va Mendoza Para pegarle Mendoza la filtro Le pegó Larco Se atreve Mendoza Es atrevido De media distancia A la final Isaac Deporta Tendrá que hacerlo Joel Greterol Le da la mano Ospina Al señor Harold Rivera Y se va a sacar Desde 5 con 50 Por parte de la mechita Muchachos No olviden El todo bien Todo bien Como dice el pibe Estamos a 18 De completar La cuarta meta Quien apunta Dice Toma tu like Paso de gol Blas Mejía Vamos mi Junior David Francisco Zamora Montes Dice Desde Cartagena Vamos Junior Los mejores narrando Y Junior ganando Cordobés No sé si me estará Escuchando Pero como mañana No vamos a transmitir Quiero enviarle Un saludo de cumpleaños A Juan Daniel Que lo cumpla Muy feliz Al lado de su familia Gracias Malú A Juan Daniel Mi hijo Que es el que cumple mañana Mi hijo también cumple mañana Carlitos González Su nieto cumple mañana Y mi hijo cumple mañana Balón que queda Por el costado izquierdo El que recibe Transporte Sinojosa Contra la con pierna zurda Mueve la cintura Por donde Por aquí y por allá Un saludo para Juan Daniel Mañana si lo voy a saludar Yo si me encuentro con él Mañana La va a reponer de costado Ofensivamente El equipo del Junior de Barranquilla No olviden El todo bien Como dice el pibe muchacho Vamos, vamos, vamos Vamos por la cuarta meta Para reponer el tiburón Edwin Herrera Por parte del Junior de Barranquilla Jugó hacia atrás El que recibe Sombre Martínez Controla con derecha Va a cambiar de costado Prefiere Cortica Con Diego Mendoza Que juega un buen partido La horizontaliza El que sale Howell Mena La controla con derecha En terreno en América de Cali Metió por derecha Donde está Jefferson Moreno Tóca hacia atrás Otra vez Con el jugador Howell Mena Le va a dar la vuelta Lo hace primero Con el muchacho Diego Mendoza Descargando para Hombre Martínez Controla con la zurda Y va a jugar con derecha Dieron 5 minutos de reposición El juez Entró del compromiso El señor John Ospina La va controlando Diego Mendoza Curtico con Howell Mena La va llevando Howell Mena La lleva Mena Por donde Tiene que devolverla Lo hace con Diego Mendoza Desde el fondo Lo intenta Junior de Barranquilla Pero marca bien En América de Cali No puede salir tranquilamente El equipo tiburón La mete otra vez Diego Mendoza Con Howell Mena En propio terreno Costado sur del Pascual Guerrero Mete el pase largo arriba Pone a correr a Castrillón Va a Castrillón También llega por allá Jefferson Moreno Recortando Primero de Guerrero La gana El jugador Jefferson Moreno Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Desde 5 con 50 El portero Joel Graterol Se juega El minuto 45 Más uno Del primer tiempo El partido está Uno para América Cero para el Junior de Curramba Tiene razón Cordobés Si la América Llega a perder O empatar O empatar Independiente Medellín Gana Lo saca de los 8 Correcto Balón Que le queda Al jugador Harold Rivera Va reventando Con piernas zurda El muchacho Edwin Velasco Le quedó Para que vaya Cristian Barrio Bavarios Bavarios Se le movió Por derecha Nilsson Castrillón Recortando Apareció Edwin Herrera Se quedó Con el frico Cortico Con Diego Mendoza Enganchó La perdió Recuperando Cristian Barrio Le pega Con zurda Revienta Homer Martínez Era joven Humena Le quedó A Edor López Con zurda Para pegar Le pega Al arco Que golazo Que golazo Gol golazo Que golazo Gol golazo Gol golazo Que golazo Rojo Escarlata Gol golazo De América De Cali Que golazo Rojo Que golazo Escarlata Eduard López Saliendo Se equivoca El Junior La recupera El equipo De la América De Cali El que entregó Mal fue Edwin Herrera No Diego Mendoza El que perdió El esférico Le quedó A Cristian Barrios En doble Remote Le deja Para Eder López Se perfiló Con zurda Y por el palo Del portero Va al fondo Del arco A la altura Del 45 Más 2 Yás más 3 El partido Se pone 2 para América De Cali 2 para la Mechita 0 para el Junior De Barranquilla 0 para el Titi El Tiburón Con pasión y gol La esencia Del fútbol Daniel Murillo La hinchada pide a Farías Jairo Escobar Malú Y Cordobés Hola Jairito Alexander Martínez Vamos y Junior Desde Cúcuta Norte de Santander Luis Alberto Blanco Mañana comemos torta Por parte del Cordobés Bueno Ahora si aclaré Mis ideas Mi estimada Malú Lucho Escobar Está en Tierra Alta Y en Valencia Córdoba Y Jairito Escobar Es el que está En Cartagena Malú Con pasión y gol La esencia del fútbol Estamos a 12 El aire Completar La cuarta meta Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Todo curvas Y perfiles Todo curvas Y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y perfiles Curvado Rolado Dobladora Y cortadora De ángulos Tuberías Platinas Y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera 29 Número 654 Barrio El rica En Bogotá 312 309 40 06 Todo curvas Y perfiles La pelota Queda Omer Martínez Diego Mendoza Tocó hacia atrás Para Martínez Juega con Joel Men Entregándole Para Caballa Jefferson Moreno Va Jefferson Moreno La ponteó Buen pase Recibiendo El jugador Ley del Berrío Metió para Castrillón Va Castrillón La centró Para nadie Muy mal El pase Se va al segundo sector A la final Isaac Deportes Tendrá que hacerlo Joel Gaterol Se juega El último minuto El último minuto De la primera parte Del tiempo Que dio de reposición El juez Entra del compromiso Muchachos Estamos a 11 A 11 Laide Completar La cuarta mitad Quien apunta Y dice Toma tu like Paso ni gol Bueno Dice Roberto Montero Plato del día Tiburón en salsa Jonathan Valencia Malú ¿Cómo estás? Linda noche La mechita Se encendió Primero las mujeres Y ahora los hombres Carlos Padilla Estos muchachos Del Junior No les da la oportunidad Y nada Va Barrios Jugaba bien Junior de Barranquilla Infortunadamente Defensivamente Se cometen errores Para el técnico Arturo Reyes Un infortunio Se va el zaguero central Salazar Nicolás Salazar Y tiene que modificar Toda la estructura En la mitad del terreno Retrocede A Homer Martínez Como zaguero central Y mete a Diego Mendoza Ahora mi pregunta es ¿Dónde está El jugador? Ya voy La América de Cali Le quedó a Quiñones La toca al medio Cristian Barrios Con Quiñones La metió al área Pega primero En el jugador A Homer Martínez Le quedó el rebote A Blacho Arranca Blacho Controla Se metió Sobre el costado De Occidental Marcando Llegas a Der Quiñones Complementando Cristian Barrios Caía Lo que dice Caí falta Y se cobra Por parte De la América de Cali ¿Dónde está Vélez? ¿Dónde está John Vélez? El volante De Junio de Barranquilla Volante central Porque ni siquiera Está en el banco ¿No? John Vélez Y es más jugador Que muchos jugadores Que tiene Junio de Barranquilla Incluyendo el propio Homero Martínez Mi estimada Malú Y oyente De Basión y Gol La esencia del fútbol Se agota el tiempo Y el tiempo está cumplido Muchachos Los que llegaron nuevos No olviden suscribirse Para que les lleguen Las notificaciones De los partidos Que transmitimos Todos a compartir El link del canal Con sus familiares Amigos Y todos a darle like Vamos por la cuarta mitad Estamos ya a 10 likes De completar la cuarta mitad Porque el juez central Del compromiso John Ospina Indica que El partido Entre En primer tiempo En el Pascual Guerrero Entre El América de Cali La Mechita Y el Junior de Curramba El tití El tiburón Ha llegado A su final 45 más 5 Malú Como reacción Del chat del canal Unos comentarios allá Una ronda de comerciales Y venimos a analizar La primera parte Bueno Los hinchas de la América Felices Córdoba Sebastián Delgado Hoy comemos tiburoncitos Richard Carmona Castro Buenas noches Que apenas de Que apenas de uno Porque perdiendo mañana Cumple Barranquilla 211 años Ok Que pena Serán José Barros Urbina Cuando niño Le temía Le temía La oscuridad Y ahora le tengo Miedo A la luz Como la ves Malú Roberto Montero Terminó El primer tiempo Luis Edison Ordóñez Quiñones Vamos Junior Dice Roberto Montero Por lo menos Se lleva para Barranquilla Sus cuatro goles Elvira Pastrana Tiburón Están asado Los hinchas de la América Están que la gozan Robinson Salinas Cordobés Ya va por la segunda América en los ocho Ahí está Y dos que se tomó Desde el primer partido Imagínese José Corrales Vamos mis juniors Si se puede Yo a Carlos Padilla López Desde el banco Magdalena Vaya coliga Bueno todos los que no he leído Por favor Vuelvan y escriben Por ahí estaba Carlos Arturo Vega Chávez Cordobés Desde Sagún El paisanitico El tirapiedra Cordobés Ah Carlos Arturo El tirapiedra El tirapiedra El que está En cuerpo ajeno Ah correcto Correcto El de Villanueva En el departamento De La Guajira Es que hay otro Vega también En Sagún Mi estimada Malú Julio César Vega Estamos a ocho A ocho Lai de completar De completar La cuarta meta Muchachos Quien apunta Con el índice Dice Toma tu like Pasen y gol La esencia del fútbol Malú Escuchemos un mensaje El mensaje De Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos A nivel nacional Estamos en la calle Diecisiete Veinticinco Cuarenta y dos En Paloquemao Informes Siete cincuenta y cinco Noventa y dos Zero nueve Tres veintiuno Tres cuarenta Noventa cuarenta y nueve Don Brico Todo curvas y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y perfiles Curvado Rolado Dobladora y cortadora De ángulos Tuberías Platinas y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera veintinueve Número seis cincuenta y cuatro Barrio El Ricaurte En Bogotá Tres doce Tres cero nueve Cuarenta cero seis Todo curvas Y perfiles Señoras y señores Se termina El primer tiempo En el estadio En el estadio Pascual Guerrero De la ciudad de Cali De un partido Que gana El América de Cali De buena forma Porque lo había intentado El América de Cali Debo decirlo Se había encontrado Con un junior Bien parado Que no cometía errores Pero que Encontró en el América Un equipo Que está ya estructurado Por parte de César Farías Ya encontró Lo que quería César Farías Diría yo No Por eso Cuando arrancaba El campeonato Era Miedoso Tiborato Porque estaba apenas buscando Entonces yo digo Supongo yo Me meto en la mente De César Farías Mientras conozco A los jugadores Y voy encontrando El equipo Yo me defiendo Y voy tratando De sacar puntos Mientras voy encontrando El equipo Lo encontró Desde el partido anterior Debo decirlo O mejor No desde el anterior Desde el anterior Al anterior Desde el penúltimo partido Que jugó El América de Cali Antes de esta fecha Porque sobre el final Que iba perdiendo El partido Hace cambios ofensivos Por necesidad Debo decirlo Y esos cambios Le dio resultado Empató Y ganó el partido Y para el partido Siguiente Le dio la oportunidad A los que entraron Y cambiaron la cara De la América Sobre el final De ese partido Que empató Y ganó Y ganó el partido Con los que volvió A entrar Que son los que Están jugando hoy Harold Rivera Jader Quiñones El mismo Eduardo López Ever Valencia Que fue uno De los que entró También Y encontró La nómina tipo El equipo América de Cali Y eso hay que Valorárselo Al señor Al señor César Farías Porque Lo está haciendo Lo encontró Y ya la está utilizando Y no vuelve A otras cosas No empieza a rotar No empieza a inventar ¿No? Si es el equipo Que está ganando Pues hay que dejarlo Hay que mantenerlo ¿No? Hoy Se encuentra con un junior Que lo sorprende Y debo decirlo No solamente sorprende A la América Sino que me sorprende A mí, Malú Y oyente de Pasión y Gol Porque el junior Antes del primer gol No estaba jugando mal Inclusive La mejor opción de gol La había tenido Junior de Barranquilla Las mejores Diría yo Las había tenido Junior de Barranquilla Y en la primera Que tuvo el América de Cali Con un buen jugador Filtrando balón Que era el jugador Que le pedíamos Nosotros Al equipo Al técnico César Faría Jadri Quiñones Recuerden ustedes Cuando yo pedía Jadri Quiñones Y que lo ponía A jugar mal Además A Jadri Quiñones Ya lo está utilizando Como es Ya lo está utilizando Donde es Y Termina Convirtiendo Convirtiéndose En un jugador importante El muchacho Jadri Quiñones Le entrega un balón A Eduard López Y Eduard López Se la filtra Al jugador Al jugador Rodrigo Elgado Que liquida De buena forma Con balón Al piso Le pega bien Al balón Ahí Rodrigo Elgado Pudo haber hecho Intentar bañarlo Por encima Pero el arquero Ya venía preparado Con esa Jugó Rodrigo Elgado Con la intención Del arquero El arquero salió Cuando el balón Venía picando Y picó Porque alcanzó A picar una vez Pensó que Rodrigo Elgado Se la iba A picar Por encima A meter por encima Y la picó Pero por debajo Le pegó De media volea Con el empeine Hacia abajo Y se la metió Al portero Por debajo Que tenía la intención De ir arriba Ante la salida Ante la posible Definición Por arriba De Rodrigo Elgado Entonces Elgado jugó Con la intención Del portero Y le ganó Elgado Al portero En esa jugada Después El América de Cali Volvió a recogerse El Junior Buscaba Lo intentaba Volvió a atacar El Junior de Barranquilla La tuvo el Junior En dos oportunidades Una de ellas La sacaron Al tiro de esquina La otra Se equivocó Brian Castrillón Castrillón no juega mal Pero decide De mal en los últimos En los últimos metros Del terreno de juego Malú Y eso Le ha Le ha ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra Que puedo utilizar ahí? No le ha permitido A Junior de Barranquilla Cantar un gol Porque las ha tenido En superioridad numérica En ataque De Junior de Barranquilla Porque insisto El América se va al ataque Busca el ataque Junior reaccionaba Y reaccionaba De buena forma Pero Castrillón Eligió En dos o tres oportunidades Mal Decidió mal La última jugada Y en una Fue el señor Vladimir Hernández El que decidió mal Y terminaron Perdiendo posibilidades Importantes Sobre el arco De Joel Greterol Que tuvo dos intervenciones Una Con Diego Moreno Que la sacó arriba Al ángulo superior derecho Y otros dos centros Que iban bien cerraditos Con mucha posibilidad Salió y rechazó Puñetió El portero Y en una puñetión Y en la otra La controló el portero Joel Greterol Junior no juega mal Simplemente Cometió Dos errores en defensa Que aprovechó bien El América de Cali Malú Y oyentes de Pasón y Gol Esencia del fútbol Eso no quiere decir Que el América Tampoco esté jugando Esté jugando mal No El América juega bien Lo ha intentado Se encontró con un Junior Bien parado Y en las dos Equivocaciones solas Que ha tenido Junior de Barranquilla Liquidó el América de Cali Mientras que el Junior En las que tuvo No liquidó Y entonces La diferencia se marca Es por eso Por eso digo La justicia en el fútbol Es el gol Y va ganando Justamente El que las ha metido El que tuvo las oportunidades Y las aprovechó Malú Y oyentes de Pasón y Gol Pero el partido está bueno En el estadio Pascual Guerrero El partido es Un partido abierto Un América que busca Deja espacio Es un Junior que También se defiende Pero reacciona de buena forma Inclusive A veces propone Desde el piso Desde su propio terreno Elaborando también Tiene que aparecer Un poco más El jugador Roberto Hinojosa Tiene que aparecer Un poco más Vladimir Hernández Para darle mayor claridad En el ataque Porque Castrillón ha aparecido Porque Marco Pérez Ha aparecido Pero no han podido Generar algo clarísimo E importante Bueno si lo generaron Pero no han podido Definir sobre el arco Defendido Por el portero Joel Graterol Partido bueno En el Pascual Malú con unos comentarios En el chat del canal De Youtube De Pasenigol En el chat del Twitch En el chat del Facebook Y venimos para entregarle Lo que tiene cada equipo En el banco Malú Bueno John Jairo Angulo Andrade La Semana Santa pasó Y seguimos comiendo tiburón Saludos desde Juacari Valle Carmelo Borque Saludos desde Valle Dupar Malú y Cordobés Estaba ausente Pero aquí estamos de nuevo Vamos mi Junior del alma Hola Carmelo Y John Jairo Angulo En su Súbele el volumen Atento muchachos Juan Sebastián Rodríguez Pabón vamos mi Rojo Escarlata El Rojo manda Vaya Juanchi Alex 4ZBX Vamos Mechita Usted puede Jorge Cantillo Está alegre Porque le juegan A la suplencia Rafael Maestro Dice Boca Negra Por Castrillón Y Titi Rodríguez Por Marco Pérez Creo que no está Titi Rodríguez ¿O sí? No Ya vamos con los cambios Bueno Cordobés Y noticias Señores Traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Mamá Vienen noticias Papá Yo se las voy a contar Familia de Pasión y Gol Cumplimos La cuarta meta Llegamos a 200 likes Pero Si nos vamos de largo Nos vamos de largo Como Toyota Nueva En carretira destapada Que tiene en el banco El equipo América de Cali Tiene a Jorge Soto El portero Oscar Hernández Que puede ser o lateral O volante por el central Alexis Zapata Que es un volante mixto Andrés Sarmiento Que es un extremo Edwin Cardona Que es un volante de armado Michael Barrios Que es un extremo Y Johan Garcés Miren lo que está pasando Con el técnico César Farías Pasó de un extremo Al otro Pasó de tener Equipo Defensivo En el terreno de juego Y cambios Muchos cambios Con corte defensivo A tener Equipo Ofensivo En el terreno de juego Y tiene mil Lo que le voy a contar acá Oscar Hernández Es un volante de marca O lateral Alexis Zapata Para mi es ofensivo Andrés Sarmiento Van dos Edwin Cardona Tres Michael Barrios Cuatro Y Johan Garcés Que es centro delantero Cinco De los siete suplentes Son jugadores Para atacar En el América de Cali Esa es la mentalidad Que hay que tener Muchachos Esa es la mentalidad Que hay que tener Vamos a ver Lo que tiene Junior de Barranquilla Mi estimada Malú Y oyente Te va a hacer ni gol Tiene a Jaime Acosta El portero El tercer portero Daniel Meriño Malú Tiene que ayudarme acá ¿Qué pasó? Porque no sé De qué juegan Daniel Moreno Meriño Perdón El número Quince de Junior de Barranquilla Daniel Meriño El número quince Mediocampista central Volante central De marca Carlos Cantillo Carlos Cantillo Mediocampista central Otro volante de marca Ah si está Steven Rodríguez Steven el Tití Rodríguez Atacante Si Diego Mendoza Que ya entró Volante de marca Johan Bocanera Mediocampista Volante que puede ser ofensivo Mixto diría yo Pero tiene más corte ofensivo Y Omar Albornoza Extremo Malú Y oyente de pasión y gol Entonces ¿Qué pasa acá? Tiene tres jugadores Para cambiarle la historia acá Al partido del técnico Arturo Reyes Si a mí me preguntan ¿Hace cambio Reyes? Yo le digo Tiene que hacer cambio Va perdiendo dos goles por cero Si Yo metería A Steven el Tití Rodríguez Por Vladimir Hernández Malú Y oyente de pasión y gol Porque Castrillón No ha jugado mal Ha jugado bien Genera Pero se equivoca En el último pase Le digo a Castrillón Tienes que Ser más inteligente Y analizar la decisión La mejor decisión Blacho se ha perdido Es intermitente Bueno No ha estado bien Blacho Debo decirlo Entonces meto a Tití Por Vladimir Hernández Y meto a Johan Bocanegra Por el jugador Leider Berrillo Malú Esos son los dos cambios Que yo hago Si fuera el técnico Arturo Reyes Desde el vamos Porque el partido Hay que cambiarle la cara Ni Berrillo Ni Blacho en estado Entonces yo meto A Steven Rodríguez Y a Johan Bocanegra Malú Con pasión y gol La esencia del fútbol Y como ve a Marco Pérez Marco Pérez Es un jugador Que se muestra Se la ha negado dos veces Es un jugador Que lucha el balón Que corre Ha pivoteado el balón Y no ha aparecido nadie Que llegue por ese balón Mi estimada Malú No me disgusta El trabajo de Marco Pérez Yo a Carlos Padilla López Como siempre Pegadito Desde el Banco Magdalena El Coliga Y va José Corrales Vamos mi Junior Que si se puede Desde el P5 En Montería Bueno Orlando Figueroa Malú y el Primo Buenas noches Vaya Primo Hermano César Gón Hola Malucita Ya llegué Saludos Cordobés Acabiendo triunfar A la mecha Toma tu like Vaya César Bienvenido Paso Rigol Vamos para la quinta meta Estamos a 41 likes De completar la quinta meta Quien apunta con el índice Dice Toma tu like Paso Rigol La esencia del fútbol Andrés Maldonado Buenas noches Mi dúo dinámico Cordobés Millos y Millos y Nacional Están en el campeonato Un abrazote Feliz noche Andresito Bienvenido Paso Rigol Están ahí haciendo fila Nacional Se le agotan las Las posibilidades Malú Millonarios Todavía las tiene claras Millonarios Millonarios y Nacional Con 19 puntos Correcto De noveno Millonarios Y de décimo Nacional Si gana el Medellín mañana Los puede bajar Un escaloncito hacia atrás Mi estimada Malú Es así Perfecto Mi estimada Malú Daniela Uno, dos, tres Vamos Yuyu Que si se puede Alex Cuatro ZBX Vamos Mechita Usted puede Mi varón rojo Bueno a Daniela Y a Alex Bienvenidos a Pasión y Gol No olviden Todos los que llegaron nuevos Suscribirse al canal de YouTube De Pasión y Gol La esencia del fútbol Se viene el segundo tiempo Del estadio En el estadio Pascual Guerrero Bueno Se va a dar inicio A esta segunda parte América de Cali Junior De Barranquilla Y en Pasión y Gol Jesús Jaime Es el cordobés El que narra Como es Óyelo Llegó el propio ganador Aquí está el cordobés La pasión del fútbol ya llegó Y te lo va a narrar el cordobés La gente ya está esperando Y quieren escuchar Gol Óyelo que rico Que lo canta el cordobés El narrador Que es bueno Sí señor Yo quiero escuchar el gol En la voz del cordobés Cántamelo Cántamelo Cántalo otra vez Ahí te leo el cordobés Sí que sí Hinchas del fútbol En Colombia El mundo Pero como no Familia 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 De Pasión y Gol Todo listo Preparado Para que arranque El segundo tiempo En el estadio Pascual Guerrero Ya está el Junior de Barranquilla En el terreno de juego El que no ha salido Es el América de Cali Pero quien va a hacer cambios Es el América de Cali Se viene el 35 Mi estimada Malú El muchacho Johan Garcés Por parte del América de Cali Johan Garcés Atacante Él ¿Quién se va? Ya le vamos a confirmar Ahí entra el pelado El pelado creo que tiene 17 años Este muchacho Malú Johan Garcés Por parte del América de Cali Ya les confirmamos No olviden el todo bien Todo bien Ya les confirmamos el cambio 17 años Correcto El muchacho Johan Garcés Hace cambio el América Y no hace cambio el Junior Que está perdiendo Entonces Bueno Aunque no venía jugando mal Junior de Barranquilla Pero le falta Le falta de pronto Mayor intensidad En el ataque a Junior de Barranquilla Generar un poco más De lo que ha generado Y creo que por ahí Bocanegra insisto Que salga Blacho Y el otro Que yo dije ¿Cuál fue? Johan Bocanegra Y Steven Rodríguez Y que salga Leider Berrío Mi estimada Malú Vamos a ver Que acontece Va a arrancar La segunda parte Todo preparado Todo listo Ya está el América Ya está el Junior de Barranquilla Está esperando John Ospina Del Quindío La autorización De la Di Mayor Y del canal De la televisión Nada que arranca Todavía La demora Nos perjudica John Vamos a ver Que acontece Muchachos Nada de nada Todavía va a tocar La América de Cali Ahora si lo autorizan Va a tocar La América de Cali Que todavía no Lo escuchemos Entonces un mensaje En el chat Del canal de Youtube De Pasión y Gol Esencia del Fútbol Dice Ramiro Orozco Vamos Junior Para adelante Cordobés Juan Prada Navarro Buenas noches Mis queridos amigos Mil bendiciones Para todos los amigos De Pasión y Gol Que campaña está haciendo El Bucaramanga Se lo merece Desde Zapatoca Santander Excelente la campaña Del Bucaramanga El juez de entrada Del compromiso John John Ospina Del Quindío Indica que en el segundo tiempo En el estadio Pascual Guerrero Entre la Mechita El América de Cali Y el tiburón Ya se está jugando Eduard López Que engancha No sabemos por qué Cambiaron al muchacho Johan Garcés Ya se los confirmamos La va tocando Hacia atrás El que recibe Joel Graterol Revienta Con piernas Sordapeteo El pase largo Arriba El que salta Y mete la cabeza Es el jugador Jefferson Moreno Le quedó En el fondo Hombre Martínez Controla con la derecha La va transportando Por donde la juega Por el medio Recibiendo Aparece el jugador Leider Berrío No, ese era Mendoza La transporta El Junior de Barranquilla La entrega ahora sí Para Leider Berrío La orienta por derecha Recibiendo Aparece el jugador Moreno Jefferson Moreno Entró por Rodrigo Olgado ¿No? Entonces será que lo están cuidando Olgado O se lesionó o algo La va transportando Por el medio Blacho Arranca Blacho La toca por el medio La recupera Junior de Barranquilla Viene llevando Hinojosa La controla Se quita un hombre encima Va Hinojosa La perdió Recuperando El América de Cali Sale desde el fondo Jader Quiñones Controlando con derecha Va a meter por el costado derecho Aquí en Quiñones La entregó por derecha Para que vaya El jugador Castrillón Tocó por el medio Pero perdió Recuperando otra vez El América de Cali A través del jugador Jader Quiñones Metió para Castrillón Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Ofensivo el América de Cali Porque el que marcaba Llegaba y quitaba Era el jugador Edwin Herrera Y se repone por parte De Castrillón La entregó Hacia atrás Castrillón La deja para que Desde el fondo Salga Palacio Juega por el medio Dejando para Jaro Rivera La entrega cortico Para Ever Valencia Con pierna zurda La metió La vuelta el esférico Jugando por el costado izquierdo Para Eduard López Arranca Eduard López La controla El autor del segundo tanto La mete por el medio Dejó Para que venga El jugador Garcés Entregando para Ever Valencia Metió por derecha Buscando a Cristian Barrio Controla con pierna zurda La metió al área Buscando a Jader Quiñones La transporta Quiñones va a levantar El centro Quiñones se enganchó La meteó al área Rechazando No Le quedó al portero Jefferson Martínez Desde el fondo Sale El Junior de Curramba Ya se juega Arranca el tercer minuto De la segunda parte El pase largo Para Marco Pérez Va buscando a Marco Pérez Cerrando y sale el portero Joel Graterón Se queda con el esférico Malú Bueno Harold Miguel Dice con el alma Junior Y dice por acá Carlos Alberto Chacón Aguilar Hola mi Malú Hermosa Buenas noches Cordobés Por ahí decían Que Nacional sacaba La América de los 8 Y no fue así Y que triste El Cali no se recupera Estamos a 35 A 35 La hay de completar La quinta meta Muchachos Arranca en el fondo Jason Palacio La metió largo Arriba Puede correr un hombre Es el jugador Johan Moreno Marcando llega Y quitando Primero hombre Martínez Toca Se trata La deja para Jefferson Martínez De Martínez a Martínez La transporta Jefferson Se la pide Joel Mena Se la dieron a Joel Mena La transporta Joel Mena La deja por el medio Para Leider Berrillo Lo intenta Leider Berrillo La toca Leider Berrillo La lleva Leider Berrillo La juega hacia atrás Leider Berrillo La entregó para Juan Martínez La tiene Martínez ahora Va a cambiar de costado Prefiere cortico Con Leider Berrillo La metió para el costado izquierdo Se le fue el esférico Al muchacho Diego Mendoza Recuperando sin embargo Blacho Dejó para Edwin Guerrera Juega con Blacho Para el medio Enganchó dos hombres A la marca Caía El juez dice que juegue La recupera Johan Garcés Hay falta De Diego Mendoza Se cobra Y amarilla Para el jugador Del Junior de Barranquilla Diego Mendoza Se cobra en terreno propio Del Junior de Curramba Para cobrar Llega El América de Cali La Mechita Esto es Pasón y Gol La esencia del fútbol Se juega al minuto 4 El partido está Dos por cero Malú Con Pasón y Gol La esencia del fútbol José Venancio Villamizar Mendoza Buenas noches Cordobés Y Malú Hola José Daniela 1, 2, 3 Marco Pérez ¿Qué pasa con tus goles? ¿Qué pasa? Sí, Cordobés ¿Qué le pasa a Marco Pérez? No se las dejan clarita Al centro de la América de Cali Queda en el segundo sector Recuperando Aparece Jefferson Mina Se perdió El juez dice que ya Había posición ilícita Fuera de lugar Y a ustedes que no los cojan En fuera de lugar Muchachos Los que llegaron nuevos A la transmisión de Pasión y Gol No olviden suscribirse Para que les lleguen Las notificaciones De los partidos Que transmitimos Los mejores partidos De la Liga del Fútbol Colombiano Los partidos De los equipos colombianos En torneos internacionales Y los del equipo Que pone a vibrar Nuestros corazones Arranca Castrillón Enganchó La toca hacia atrás La deja para Berrío La perdió La juega hacia el fondo Sale desde el fondo Howell Mena La va transportando Por parte del Junior de Curramba Horizontaliza Para que salga ahora Homero Martínez Juega con Howell Mena Controla con derecha Le va a dar la vuelta El teleférico Lo hace por el costado derecho Recibiendo Jefferson Moreno La juega por línea Cortitico con Castrillón La tocó por el medio El que caía Era Hinojosa El juez dice Caifalti Se cobra por parte del Junior En terreno propio Costado Norte Con Occidente Va a corar el Tití El Tiburón Se juega el minuto 5 El partido sigue 2 por 0 Gana El América De Cali Claro 0-1 Gané la apuesta Y ganaron las Leonas Excelente Juan Guillermo Saludos Saludos Pasión y Gol Cordobés Vaya Juanchi Saludos Deportivo Cali Dice Rubén Rivera Bravo Rojo Daniel Murillo Va Blacho Va Blacho Va Blacho Quedó bailando en el área Marco Pérez Le pega al arco Se lo comió Se lo comió Marco Pérez Le pegó muy por debajo Se va por encima En la entrada del área Muchachos Se salvó acá El América de Cali Se juega el minuto 6 El partido está 2 por 0 Bueno Cordobés Estamos a 33 Lai De completar La quinta Mita Quien apunta Y dice Toma tu Lai Pasón y Gol Se acercaba con peligro El Junior de Barranquilla Claro que le quedó incómodo Pero se la comió Le quedó para el perfil Incómodo Pero para el perfil Marco Pérez Eso tenía que haber sido gol La va tocando Eber Valencia La perdió De Orlope La quedó A Jefferson Moreno Enganchó Moreno Se para Moreno La mete hacia el medio El que recibe Por la mitad de Diego Mendoza Juega Para que vaya El jugador Hinojosa Descargó por izquierda Recibiendo De un Herrera Juega bien Junior de Barranquilla Arrancando el segundo tiempo Levanta el centro El rechazo Por parte de Adiel Bocadera La busca El muchacho Johan Garcés Retrocediendo El esférico Le quedó A Harold Rivera Descargando por derecha El que recibe Es el jugador Nilsson Castrillón La controla con derecha Tiene que devolverse Nilsson Enganchando hacia el centro Juega hacia atrás Para Jason Palacio Engancha Palacio Se quita un hombre Encima La va transportando La metió por derecha La deja otra vez Para que vaya Nilsson Castrillón Metió el pase largo Recuperando Jogo Almena Por parte del Junior de Barranquilla Se juega el minuto 7 Manuel Escuchemos un mensaje El mensaje de Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel nacional Estamos en la calle 17 2542 En Paloquemao Informes 755 9209 321 340 9049 Don Brico Le da la vuelta El esférico Junior de Barranquilla Le entregaron Adin Herrera Juega hacia el fondo En el fondo El que recibe Jefferson Martínez Llegaba con peligro Garcés por allá Casi se le quita El esférico A Martínez Le quedó Para que salga Joel Mena Controla con derecha Metió sobre la línea Recibiendo Para ese Jefferson Moreno Le pegaba Eduardo López Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Ofensivo El Junior de Curramba Se juega El minuto 7 Ya del periodo Complementario Esto está 2 para América 0 para Junior de Barranquilla Controlando en el fondo El jugador Joel Mena Juega con Castrillón Dejaron para Diego Moreno Diego Mendoza Perdón La juega por derecha Recibiendo Joel Mena Le levantó la cabeza La metió por el medio Buscando A el muchacho Que llegaba Que era Vladimir Hernández Tocó con Castrillón Jugó con Jefferson Moreno La tocó Con Leider Berrío Juega con Castrillón Por el medio Para Blacho Blacho que transporta Viene Blacho Toca con Berrío Lo intenta Berrío Por el costado izquierdo Recibe primero Hinojosa La metió largo El paso arriba Para Marco Mena Va llegando Maricó Pero sale primero El portero El portero Joel Gretarol Se queda con el alférico Dice Mía Evita peligro Se dispone a sacar Por parte De la América de Cali Muchachos Estamos a 26 A 26 likes De completar La quinta mitad Los que llegaron Nuevo No olviden suscribirse Y no olviden Todos a compartir El link del canal Con sus familiares amigos Seguirnos en el Facebook Y seguirnos en el Twitch Malú Oscar Borges Henao Buenas noches Pasión y Gol Mínimo Cuatro equipos grandes Quedarán fuera de los ocho Es muy bueno ver los equipos Que han subido su nivel Malucite Cordobes Acá escuchándolos Desde Codazzi En el departamento del Cesar Daniel Murillo Qué partido se le viene a la América El clásico Nunca le necesitado Y América jugando bien Qué partidazo El que viene el viernes Eber Valencia Con pierna zurda La va a tocar Mira por donde Por donde Le levanta el centro Balón que llega al área Arriba, 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 arriba Pasó de largo Se perdió a la final Se va a perder Se va a perder Se perdió a la final No se ha ido No se ha ido No se ha ido Ahora sí se fue Ahí saca Deporte Tendrá que hacerlo Jefferson Martínez Se juega el minuto nueve Esto sigue Dos para América de Cali Cero para el Junior de Curramba En el estadio Pascual Guerrero Del barrio San Fernando En la ciudad de Cali América gana Gana la mechita Y juega bien la mechita Debo decirlo Como juega bien el Junior Pero no consigue goles Va reventando El equipo tiburón Le pegaban un hombre Creo que era Castrillón Se perdió lateral El que llegaba era Johan Johan Garcés Le pegó en la cara el balón Y se perdió lateral Tendrá que hacerlo el Junior de Curramba Se para el partido Para que atiendan Al de la América de Cali Esto es Pasón y Gol La esencia del fútbol Muchachos El like El pulgar arriba El todo bien Vamos por la quinta meta Dice Isadora Dice Isadora y Barra Vega Vamos mechita Por el tres Eloís Lomarena Bolívar Eloís Lomarena Delmiro Enrique Lagos Castilla Dice Buenas noches El cacique El cacique Para Malucita Jesús Emilio Jaime es el cordobés El que canta los goles Como es Gracias cacique Entró el médico Para atender a Johan A Johan Garcés Que está en el piso Muchachos Se juega al minuto 10 O marque el cronómetro El minuto 10 Porque el partido está parado Malú Al piso como Johan William de Jesús Vinasco Pulgarín Toma tu like Pasión y gol Gracias William El coliga Feliz noche Dice William Cordobés Luis Mujica La final será América Bucaramanga Farías Sería buena final Dice Rafael Maes Tito Rodríguez Rinde más que Marcos Pérez El tití Tití Rodríguez Rinde más que Marcos Pérez Y Bocanera Mejor que Castrillón Luis Alberto Blanco Vamos Mi mechita Por el tercero Juan Sebastián Rodríguez Espabón Va muy rojo Escarlata Por el tercero Arranca Yúnez de Barranquilla El que transporta Joel Mena Metió por línea El que recibe Es el muchacho Jefferson Moreno Metió el paso largo Arriba Buscando Marcos Pérez Cerrando Edwin Velasco La gana Marcos Pérez Tocó Para Castrillón Viene Castrillón Da un giro a su cuerpo Tiene que devolverse La tocó Cortitico Para el jugador Hinojosa Roberto Metió para Leider Berrío La entregó Para el costado izquierdo Tiene que devolverse Edwin Herrera La controla Sin embargo La recupera Va a levantar el centro Levanta el centro El segundo sector Para quien Hernando y rechazando Edwin López El balón que queda libre Vuelve y recupera Jefferson Moreno Lo intenta El tiburón Que busca Que quiere Que aprieta Sobre terreno De la América de Cali La juega Leider Berrío La entregó Para Hinojosa Juega otra vez Con Moreno Va Moreno La toca con Hinojosa La va a puntear Pero perdió Recuperando Aparece primero La América con Jader Quiñones Le quedó Para que arranque Edwin López Se le movió Johan La metió Para Cristian Barrios La juega Por el medio Cristian Barrios La metió Para Johan Va Johan Garcés Enganchó el pelado Se quita un hombre Encima Cayó solito Dice el juez Caifal Y se cobra Por parte De la Mechite La América de Cali Se juega Exactamente El minuto 12 Ya del periodo Complementario Esto está Dos para América Ciro Para el Junior De Currumba Dice Giovanni Alberto Campo Velázquez Gana América 3 por 1 Jorge Rincón Malú Malú Acá Seguimos Saludos Cordobés Nunca vayas a cambiar Vaya Jorjito Daniela 1, 2, 3 Los americanos Están contando Los pollos Antes de salir Y que al final América Versus Bucaramanga Jijiji Manuel Mercado Desde Cincelejo El partido Va a ser empate Dos goles De Marco Pérez Hoy va a ser Su noche Ojalá Me gustaría 1, 2, 3, 4 Hombres en barrera Por parte de Junior De Barranquilla Para cobrar Llega Eber Valencia Está detrás del esférico Pero creo que hay dos más ahí El otro que está detrás del esférico Es el jugador Daniel Bocanegra Le pega bien Bocanegra Le pega bien Bocanegra Ojo con lo que les digo Bocanegra Con Nacional Cobraba tiros libres Mi estimada Malú Y le pegaba bien 1, 2, 3, 4 5 hombres en barrera Quedó por dentro del área La barrera Del Junior de Curramba Va a cobrar Bocanegra También está Eber Valencia Si es Valencia Va por fuera de la barrera Y si ese Daniel Bocanegra Va por dentro Obviamente Perfil derecho Para Bocanegra Está tendido el balón Sobre el costado izquierdo Para perfil derecho Que es Bocanegra Pero Eber Valencia Es zurdo Y está parado detrás del esférico También Va a autorizar el juez Entrando el compromiso El señor John Ospina Ya se perfilan Los dos hombres Quien le pega Ya le voy a decir Ya le voy a decir Ya le voy a decir Bocanegra Con derecha Eber Valencia Con zurda Toma Bocanegra Le pega El arco Y por tiro El por tiro No, creo que alcanzó A pegar en el palo Se perdió la final Ahí saque de portería Se salvó el tiburón Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Todo Curvas Y perfiles Todo Curvas Y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros Y perfiles Curvado Rolado Dobladora Y cortadora De ángulos Tuberías Platinas Y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera 29 Número 654 Barrio El Ricaurte En Bogotá 312309 4006 Todo curvas Y perfiles Si el balón Que le queda nuevamente Para que vaya Johan Garcela Perdió recuperando Aparece El jugador Moreno Jugó con Berrío Toca hasta atrás Para Howell Mena Descorgando hasta el fondo Donde está el portero Jefferson Martínez Contra lo con surdo Y juega con derecha Para Omer Martínez De Martínez a Martínez Otra vez para Jefferson Va a reventar Jefferson Martínez Tocó Para Howell Mena Va a reventar La tocó Un hombre de la América de Cali Se perdió lateral Saque de portería Perdón Tendrá que hacerlo el portero Jefferson Martínez Muchachos Se juega exactamente Al minuto 14 ya Del periodo complementario El partido está 2 por 0 Arranca el tiburón Por el medio La perdió El jugador Diego Mendoza Recuperando Nilsson Castrillón Le quedó A Garcés Va Garcés Enganchó Se quita un número encima La toca Cortitico La entrega para Eber Valencia Con surdo La pega Baja al orco El portero En dos tiempos El portero Jefferson Martínez Acerca a la mechita Que empieza a meter a Junior En su propio terreno Mi estimada Malú Y oyente de Paso Rigol La toca en el medio Harold Rivera La juega Cortitico La entregó El jugador Le llega a Eber Valencia Levanta el centro Al área Recortando Apareció primero Edwin Herrera Quedó libre La recupera Marco Pérez Jugó con la cabeza La entregó para Blacho Va Blacho La lucha La guapea La queda a Marco Pérez Pero el paso fue malo De Blacho Para Marco Pérez Y recupera Desde el fondo El jugador Edwin Velasco Se quedó contra el esfrico Le agrandó Bocadera Por el costado izquierdo Recibiendo Bocadera La toca por el centro Deja para el jugador Harold Rivera Descargando A Iber Valencia Con Piano Azurda Ya pisó Terrero de Junior de Barranquilla La metió por el medio Para Harold Rivera La controla Rivera La metió por derecha Recibiendo por derecha Nilsson Castrillón Se le movió Christian Barrio Arranca Nilsson La metió Hacia el medio Con Jader Quiñones Toca contra el Castrillón La perdía Sin embargo Recupera otra vez El jugador Jader Quiñones La juega con Harold Rivera Con Jader Quiñones La transporta Jader Toca hacia atrás La deja para Jason Palacio Desde el fondo Huelve y sale En América de Cali Jugando en su propio terreno Se juega el 16 Esto está 2 por 0 Gana el América Bueno Dice Kelly Pérez Mar Yuri Pérez Jolie José Villorea García Vamos Junior Daniel Murillo La final va a ser Bucaramanga Tolima Yohairo Angulo Andrade En la segunda En Guacarí Con Pasión y Gol Un asado de Tiburón Súbele el volumen Súbele el volumen ¿A cuántos likes estamos? Malú ¿A cuántos likes estamos? De la quinta meta A 21 likes A 21 muchachos Nos estancamos ¿Quién apunta con el índice? Dice Toma tu like Pasión y Gol La esencia del fútbol Los que llegaron nuevos No olviden suscribirse En el canal En el canal de YouTube De Pasión y Gol Y no olviden Los que llegaron nuevos Al Facebook Seguirnos Y en el Twitch también La toca en el medio Berrío La juega Cortico para Blacho Descargando por izquierda El que recibe Cedwin Guerrero La controla con derecha La acomoda con la zurda Y la toca Hacia atrás Para el jugador Howell Mena Mete por el medio Otra vez para Leiter Berrío La controló Berrío ¿Por dónde? Por derecha La va dejando Para Jefferson Moreno Toca hacia atrás Se apoya en Howell Mena Huelve y sale Desde el fondo Junior de Barranquilla Se vienen dos cambios Se viene Steven Rodríguez El tití Y se viene otro cambio Por ahí ya les confirmamos Ya les confirmamos Creo que es Carlos Cantillo La va rechazando El América de Cali Le vuelve a quedar Nuevamente Al equipo El 19 Carlos Cantillo Y el 23 Steven Rodríguez Por parte del Junior de Barranquilla Se vienen los cambios Mi estimada Malú Se vienen los cambios Para el Junior de Curramba Este Carlos Cantillo Seguramente está debutando En el Junior de Barranquilla Se va El jugador Castrillón Ingresa Carlos Castillo Se va Castrillón Ingresa el 19 Se va el 88 Brian Castrillón Y se viene Steven Rodríguez El tití ¿Quién se va a ir? Vamos a ver Ya les confirmamos Se va a ir El jugador Ah, se viene Johan Bocanegra También Se viene Bocanegra También Se va Hinojosa Para que ingrese El jugador Steven Rodríguez Se va el 80 Roberto Hinojosa Ingresa el Steven Rodríguez El tití Y se viene Bocanegra Se viene Bocanegra Ya les confirmamos Quien se va Por parte del Junior Por parte del Junior De Barranquilla Ya les confirmamos No, creo que Ya se produjo Sí, porque yo veo Bocanegra ahí Creo Ya entró Bocanegra Vamos a ver Quien se fue Balón ¿Qué le queda? Habrá que transporte Y juegue El muchacho Edwin Velasco Metió por línea Se abrió Se perdió Lateral Tendrá que hacerlo El Junior de Barranquilla Llega Bocanegra Para reponer de costado La metió por el medio El que la baja Marco Pérez Le quedó libre Recuperando Aparece el equipo De la América de Cali Rechazando Con Pérez Una segunda Eber Valencia Le quedó A Jefferson Moreno Se fue Diego Se fue Diego La quinta meta Carlos Cervantes Carlos Cervantes Vamos a mí Junior Un gol Viene quedando Viene quedando en la cabeza De Johan Garcés La entregó para López La metió para Garcés Intenta Garcés Se metió al área Va Garcés Va Garcés Va Garcés Garcés Tiene un corrido Como el Palomo Surriaga Tiene un físico Como el Palomo Largo Flaco Parece desgarbado Pero tiene habilidad El muchacho A pesar de la estatura Le viene quedando Al jugador Ese es López La metió por izquierda Arranca Jader Quiñones Este es calidoso Va Quiñones Va a meter el centro Se le perdió la final Ahí saque de portería Tendrá que hacerlo Desde 5 con 50 El portero El portero Jefferson Martínez Se juega El 30 del segundo tiempo El partido está 2 por 0 Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos Laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel Nacional Estamos en la calle 172542 En Paloquemao Informes 755 9209 321 340 9049 Don Brico La toca El equipo Del Junior de Barranquilla Descargando por el Costado izquierdo El que va recibiendo Transportando y llevando Es Edwin Herrera Tocó hacia atrás El que recibe Es Homer Martínez Meteo el paso Largo arriba Buscando a Steven Rodríguez Rechazando Apareció primero El jugador Jason Palazzo Le quedó Para Nelson Castrillón La transporta Nelson Castrillón La jugó por el medio El que recibe Harold Rivera Le va a dar la vuelta El Frico Primero Con el muchacho Eber Valencia Juega Es el fondo El que reviente Daniel Bocadera Revienta Largo Recuperando Vive Valderrama Y yo dice En América En América En América Está Daniel Bocanera Y en el Junior Propositivo De Barranquilla Tengo que decir Tengo que decir eso Eso es un comentario Que cabe ahí Mi estimada Malú Se fue Jason Palazzo Lesionado Se fue Palazzo Lesionado Ya les confirmamos Quien ingresó Por parte Del equipo América de Cali Ya les confirmamos Mi estimada Malú No olviden Muchachos El todo bien Quien entró En el América de Cali Creo que fue Oscar Hernández El que ingresó Entonces pasa Boca Negra Como central Por derecha Y Oscar Hernández Como central Por izquierda Ahí está El cambio De la América de Cali La transporta Lider Berribo Le dio el pase largo Arriba Para quien Llegando El Titis Rodríguez Era Blacho Pues se fue De largo a la final Isaac Deporte Tendrá que hacerlo El portero Joel Graterol El portero De la América de Cali Esto es Paso Nicol Siempre entregándoles Los mejores partidos De la liga Del fútbol Profesional Colombiano El cambio Malú Entonces Entró Oscar Hernández El número 23 Y se fue El 5 Jason Palacios Pasa Boca Negra Como central Por el costado Derecho Y pasa Oscar Hernández Como central Por el costado Izquierdo Para sacar El portero Joel Graterol Con Piana Surda Va a reventar O si no Edwin Velasco Como central Por izquierda Y el muchacho Oscar Hernández Como lateral Por izquierda Revienta Largo El portero Joel Arriba El que mete la cabeza Es el jugador En la mitad del terreno Arabo Cadera Rechazón de la América Otra vez Vuelve y mete la cabeza El muchacho Johan Garcés Le quedó Para que toque por derecha Para Cristian Barrios Arranca Cristian Recortándose al centro Para pegarle Cristian la metió Para Dilson Castrillón Va a levantar el centro Se para Nilson Se mueve Nilson la metió Para Cristian Barrios Va a Cristian Barrios La va a tocar Hacia a Nilson Castrillón Levanta el centro Balón que pega En un hombre Se perdió la final Y tiro Tiro de esquina Para la Mechita Tiro de esquina Para el América de Cali El séptimo del partido Segundo para el América Bueno les cuento Que Son siete O sea que Junior Ha cobrado cinco Eso quiere decir Que Junior Lo ha intentado Sobre terreno En la América de Cali Para cobrar Llega Ever Valencia Con pierna azurda En el vértice Norte con Oriente Va a ir cerrado Sobre el arco norte Donde está parado Jefferson Martínez Aquí hay posibilidad Para la América Arranca Ever Valencia Levanta el centro Templadito Va el cabezazo En rechazo Por parte de Steven El Tití Rodríguez A la final Y tiro Tiro de esquina Para la Mechita Octavo del partido Tercero para la Mechita Va a levantar Ever Valencia Nuevamente Toma impulso Cobra balón Que llega arriba El cabezazo Quedó en el área Viene Busquero del portero Se quedó con el Eferico Va sacando de manotazos Rápido por derecha Buscando a Yoja Bocanera Arranca Yoja Bocanera La transporta Va Bocanera Va Junior de Barranquilla Va Bocanera Va Bocanera Se le fue muy largo Sigue Bocanera Sin embargo La va a meter al área Bocanera La metió Se paró Se frenó Bocanera La metió hacia atrás Quien llega El pase no es bueno Recuperando el América de Cali Se ha equivocado Eso es lo que le ha pasado Junior de Barranquilla Ha generado Ataques importantes Y muy claros Para definir Pero se Se equivoca En la decisión final La toca a Cristian Barrio Le quedó a Quiñones Para rematar Le pega el arco Y revienta En el jugador Cantillo Va Carlos Cantillo La recupera Jader Quiñones Callao Que dice que hay falta Y se cobra por parte Del equipo América de Cali Muchachos Compasión y gol La esencia del fútbol ¿Qué dice el chat, Malú? Euclides de Ávila De Ávila Cordobés Estoy con su transmisión Desde los partidos De Bucaramanga y Cali Y lo quiero mucho Sí, Euclides Discúlpame En ese sí me acuerdo Que nos saludaste Y yo dije Desde Currumba La Bella Bueno, dice José Corrales Vamos, mi Junior Que sí se puede Ese también está Desde el partido anterior Desde Montería En el barrio El P5 Señores Va a cobrar El América de Cali En terreno De Junior de Barranquilla No olviden, muchachos Darle like El pulgar arriba Todo bien Como dice el pibe, Malú Manuel Mojica Desde Plato Tierra del hombre Caimán Mi Junior Empata Plato Magdalena Dice Juan Sebastián Rodríguez Pavón América Eres grande Como es su hinchada Adalberto Escobar Gana o gana Mi Junior Darío Doria Guevara El Profe Vaya Profe Andaba perdido Ese sí andaba perdido Sí, dice Aquí con ustedes Después de un receso Pero aquí firme Ah, bueno Profe Menos mal que lo reconoce Profe Menos mal que lo reconoce Carlos Julio González El Junior Sin vaca No es Junior Con pasión y gol Esencia del fútbol ¿A cuántos likes estamos Malú De la quinta meta? A siete A siete muchachos ¿Quién apunta con el índice? Dice Toma tu like Pasión y gol La esencia del fútbol Vamos a ver qué acontece Se retira el jugador Jefferson Moreno Lo están atendiendo En zona de traslado Están diciendo Que paren el cambio Que aguanten Que aguanten Que aguanten Que no pasa nada Se viene el quince Otro pelado Se viene el quince Otro pelado Daniel Meriño ¿Y no se pueden tener equipos Mezclados? Mixtos Claro que sí Malú Porque toda la nómina Cambiar para esto Son decisiones del técnico Malú Se va el muchacho Jefferson Moreno E ingresa Meriño El número quince Daniel Meriño Por parte del Junior De Barranquilla ¿No? Otro que debuta esta noche Con el equipo Tiburón Mi estimada Malú Y oyentes de pasión y gol La esencia del fútbol La toca La juega el América A través de Edwin Velasco La entregaron más arriba La va tocando Jader Quiñones Dejando para Valencia Toca con Jader Quiñones Un taquito bueno La metió Jader por el medio Recibiendo Harold Rivera La filtró buscando A el jugador Johan Llegó Johan Johan Garcés La tocó Hacia atrás Recuperando Joel Mena Va Mena Enganchó Se quitó un número encima Sigue Mena La revienta Con pierna zurda Por el medio El que la baja con el pecho Y recupera Jader Quiñones Para pegarle La filtró al área Recortando Aparece a Cantillo Queda en el área Recortando Meriño Le vuelve a quedar otra vez Al equipo Tiburón Creo que pasó por derecha La va tocando Hacia atrás Edwin Velasco En el fondo Donde está el portero El portero Joel Graterol Se juega En el estadio Pascual Guerrero Lo vives con pasor y gol La esencia del fútbol Nadia como tú Malú Isael Quintero Desde media luna Cesar Malú y Cordobés Toma tu like Gracias Isael Daniela Uno, dos, tres Jaja América tenía que ganarle a Junior Con la suplencia Así que no Me preocupa Cordobés Es que todavía el Junior No está clasificado Y el técnico Pues cambie toda la nómina Yo sé que el martes Juegan Cordobés Pero Va saliendo El trabajo de ellos Le viene quedando En el medio Harold Rivera La va tocando Esa atrás Johan Garcés La entregó para Harold Rivera Descargando por derecho El que recibe Transporte y lleva Es el muchacho Oscar Hernández La tocó con Cristian Barros Recibiendo Aparece El jugador Harold Rivera Con Cristian La tocaron en primera intención Le quedó a Cristian Metiendo pierna Y quitando Apareció Primero Junior de Barranquilla Había falta Sobre Oscar Hernández Y amarilla Para Omer Martínez Amarilla Para el capitán Del Junior de Barranquilla En el partido de hoy Muchachos Estamos exactamente A 16 16 minutos Más lo que reponga El juez central del compromiso Para que termine el partido Mi estimada Malú Y oyente De paso de gol Acomoda el esférico Bocanegra Que ya reventó Bocanera Ever Valencia Ever Valencia Hay otro Hay otro por ahí también No ya se fue el otro Quedó Bocanera Y Ever Valencia Venga ya este si es mío Le dice Valencia No 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 Dejámonos a mí Dejámonos a mí Le dice Bocanera Va a arrancar Bocanera Valencia también Arranca Bocanera Le pega El arco ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! Rosco Escarlata ¡Gol! ¡Gol! De América de Cali ¡Qué golazo rojo! ¡Qué golazo Escarlata! ¡Qué golazo! La diál Bocanera Impecable Cobro de tiro libre Arriba al ángulo superior izquierdo Del arco defendido Por el portero Jefferson Martínez Que voló Pero no llegó El balón bien acomodado Arriba en todo el ángulo Absolutamente nada tenía que hacer el portero Jefferson Martínez Se va al fondo del arco El partido se pone Tres para el América de Cali Ciro para el Junior de Barranquilla Manu como reacción al chute del canal Bueno Daniel Murillo ¡Qué golazo se marcó! Daniel Bocanegra José Pacheco Desde Montería Apoyando al Junior Toda la familia Barrio Edmundo López Arriba al Junior Vaya Edmundo López Su, 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 su Súbele el volumen Andresito Maldonado Malucita Y la tabla como queda claro Si millos ni nacional Un abrazote Feliz noche Ya te digo Carlos Alberto Chacon Aguilar Gol de mi mechita Se ahogó el tiburón Cordobés Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Todo Curvas y Perfiles Todo Curvas y Perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y Perfiles Curvado, Rolado Dobladora y Cortadora De ángulos Tuberías Platinas y Láminas Corte CNC Y Corte Láser Carrera 29 Número 654 Barrio El Ricaurte En Bogotá 312-309-4006 Todo Curvas y Perfiles Está siendo respetuoso Ojo que iba el americano Le quedó a varios El cuarto, el cuarto El remate al arco El remate al arco El remate al arco El remate al arco ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Lo anularon creo? No sé, como que lo anularon No Vamos a ver Si hay gol Si hay gol Si hay gol Es que con esa repetición De 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 qué De la televisión No sabemos No, 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 no Este es otro gol Malú Cristiano Barrios Sí, señor ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡R- rojo a Escarlata! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡De América de Cali! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bol golazo, Escarlata! ¡Qué golazo, Cristian Barrios! ¡Qué sinvergüenza! ¡Transmisión de televisión! Hizo a gol Cristian Barrios y ellos estaban repitiendo Imágenes, mi estimada Malú Por eso no sabíamos Y después aparecieron con la repetición del gol Que habían hecho cuando estaban mostrando repeticiones Muchachos, tiene 4 el América de Cali Tiene 0 el Junior de Barranquilla Se vienen dos cambios por parte de la Mechita Ingresa Edwin Cardona, se va Edwin López Ingresa también el jugador Michael Barrios Y se va Ever Valencia, mi estimada Malú Y oyente de Pasón y Gol Ingresa el 88, Edwin Cardona Se va el 28, Edwin López Ingresa el 18, Michael Barrios Y se va el 22, Ever Valencia en el América de Cali 4 tiene el América de la Mechita Ciro el Junior de Barranquilla Esto es Pasón y Gol La esencia del fútbol Siempre entregándoles los mejores partidos de la liga del fútbol colombiano Golió del tiburón En el estadio Pascual Guerrero Se juega y lo vives con Pasón y Gol El canal de Youtube de todos La esencia del fútbol Nadie, pero, pero, pero Nadie había pensado Por allá habían dicho que cuatro goles le hacían al Junior de Barranquilla Está Félix Robinson Salinas Lleva cuatro cervezas en este partido Carlos Andrés Altahona Malucite Cordobés Bendiciones, saludos desde Drink Coffee En Uribia, La Guajira En el departamento de La Guajira Luis Alberto Blanco, pues, celebrando el gol Se venía el golazo Arriba el Mechita Bili Bili Qué golazo A lo Juan Manuel Bataglia Carlos Andrés Altahona Edi Mauricio Correa Yo que le dije Mi América Vamos por el cuarto Carlos Alberto Chacón Aguilar Está pidiendo el quinto cordobés Qué rico Bueno Puede ser Qué culpa tiene la estaca Que el salpo salta y censarte, ¿no? Se había dicho desde siempre Que, pues, el equipo suplente de Junior El equipo alterno de Junior No ganaba No ganaba Desde que se vio la convocatoria Se sabía que iba a tener problemas Junior de Barranquilla Pero no pensé que tanto, Malú Por la forma como jugó en el primer tiempo Junior de Barranquilla No pensé que se le iba a ir tan profunda Junior de Barranquilla Y la defensa, pues, definitivamente muy débil La defensa alterna de Junior de Barranquilla, Malú Yo oyente de pasión y gol Cuatro por cero gana la mechita Ya se paró Edwin Velasco Va a reponer de costado por parte de la América de Cali Se libra la hinchada de la América en el Pascual Guerrero Goleando, gustando y ganando El equipo escarlata para reponer de costado Edwin Velasco la metió arriba Así se respetan a los equipos, Malú Haciéndole los goles Si hay un equipo que es menor Que otro El que es superior futbolísticamente hablando Tiene que hacerle goles Respetándolo Haciéndole goles Como lo hacía el Barcelona en la época de Pep Guardiola Mi estimada Malú Bueno, Cordobés Con este marcado Berrío, Berrío para pegarla La metió por el medio Recortando Bocadera Que hizo un golazo también La revienta con derecha Metió por derecha Buscando al jugador Cristian Barrios Va Barrios Va Barrios Va Barrios Va Cristian Va Barrios Va Cristian Va Barrios Va Cristian Se defienden cuatro Se atacan dos La jugaron para Johan Garcés Se enganchó a Johan Caía Que dice el juez Que juegue Y la tiene el Junior de Curramba Malú Bueno, con este marcador Igual la Mechita sigue en la octava posición Cordobés Pero ya con diferencia, ¿no? Exacto Aquí mejora la diferencia de gol Y el puntaje Y el puntaje Malú Porque estaba de octavo con diecinueve Como el noveno y el décimo Por eso Pero como ha ganado desde el primer gol Pues está con veintidós puntos Correcto Lo que ha mejorado es su ventaja en gol Diferencia de gol, correcto El Junior de Barranquilla sigue en la sexta posición Con veinticuatro puntos ¿Y cómo queda la diferencia de gol de Junior? Cuatro Ah, bueno La tenía buena Ahora la tiene ahí regular Le queda Steven Rodríguez La tenía buena Ahora la tiene mala Le queda por derecha Recibiendo a Edín Herrera Se perdió lateral Tendrá que hacerlo defensivo En América de Cali Se juega en el Pascual Guerrero Atento muchachos Vamos por la quinta meta ¿Quién apunta y dice Toma tu like, pasión y gol? La esencia del fútbol Raúl Hernández Gol del glorioso América de Cali Carlos Cervantes Que venga el quinto Pero para Juno Lo necesito Para el parley Se juega en el Pascual Lo vives con pasión y gol Atento muchachos Vamos por la quinta meta Le viene quedando Al jugador Este es el muchacho El muchacho Barrios Pero Michael La entregó por el costado Derecho Cristian la recibió Y tocó hacia atrás Le dejó a Javier Quiñones Toca con el jugador El jugador Número 17 13 Perdón Nilsson Castrillón La metió Por el medio Otra vez para que vaya Harold Rivera La juega por el costado Derecho Recibiendo Aparece Nilsson Castrillón Toca Cortitico Con pierna zurda La metió Oscar Hernández Balón largo arriba Recontando y rechazando El equipo currambero Le volvió a quedar en el medio Al Junio de Barranquilla Tocan con Leidy Berrío Levantó la cabeza Descargó Cortitico El que recibe Jogo Elmena Va a meter el pase largo Jogo Elmena Con quien A quien se la va a entregar La va a tocar por derecha No, se devuelve Y la entrega hacia el fondo Donde está el portero Jefferson Martínez El portero del Junior De Currán Babalú Por todo ves Pero a pesar de que son suplentes Son jugadores profesionales Correcto Y han sido titulares En otros equipos Bueno, hay muchos Que son jóvenes También hay en el Junio Como este Jogo Elmena Arriba el pase Buscando Va Marcos Pérez Va Marcos Pérez Con surda Le va a pegar Se perfila Marcos Pérez Juega La toca La transporta Marcos Pérez Por ejemplo La va recibiendo Steven Rodríguez No la alcanza a controlar La recupera Steven Rodríguez Se perfila con surda La va a meter La filtró Para Blacho El descuento de Yudert Se metió El jugador Steven Perdón El muchacho Nilsson Castrillón Recuperando Bocadera Metieron por derecha El que arranca es Barrio Viene Barrio Se cayó Se va a parar Barrio Pudo arrancar Barrio El juez dice que hay falta Y se cobra por parte De la América de Cali Quiso pararse Y seguir con la acción Porque se vio con posibilidad El jugador de la América de Cali Malú Escuchemos un mensaje El mensaje de Don Brico Don Brico Todo lo relacionado En techos Pisos laminados Y muros Somos importadores Directos de fábrica Distribuimos a nivel nacional Estamos en la calle 17 2542 En Paloquemao Informes 755 9209 321 340 9049 Don Brico Esto es Pasión y Gol La esencia Del fútbol No olviden El todo bien Todo bien Como dice el pibe Valderrama Bueno de ese si no Lo reportaron Porque yo tengo tres acá Mi estimada Malú Jefferson Moreno Fue el que se fue Jefferson Moreno Mi estimada Malú Jefferson Moreno Se fue para que ingresara Miriño Se viene cambio En la América de Cali Viene el 25 El 25 es Alexis Zapata Y se va Jader Quiñones Lo van a meter como un volante Desde atrás ahí Un volante de marca Va saliendo El jugador Jader Quiñones Muchachos Quedan menos de seis Malos que reponga El juez Entra el compromiso Para que termine el partido En el estadio Pascual Guerrero Sale aplaudido Jader Quiñones Jugador Sazo Muchachos Jugador Sazo Tiene la América En este muchacho Jader Quiñones Que no había sido Utilizado bien Por el técnico César Farías Que no le daba La oportunidad Que ni siquiera Iba al banco Y cuando le dio La oportunidad Terminó ganándose La titularidad Y cuando le dio Le dio la oportunidad Jugaba Jugaba En la posición Que no era El muchacho Jader Quiñones Se perdió Lateral que va a ser El Júnior de Barranquilla Llegaba marcando Cristian Barrios Se juega Exactamente El minuto 40 Del periodo complementario Ya el 41 El partido sigue 4 por 0 Gana El América de Cali Que volvió a intentarlo Con Cristian Barrios Pero se defendió El Júnior de Barranquilla En esa opción De buena forma Va a reponer de costado Lo hace Meriño Arriba El que peina Es el Titi Rodríguez Quedó libre Recuperando Aparece en el fondo Daniel Bocanera Se la va a entregar Al jugador No el que la tiene Transporte y lleva Es Harold Rivera Fíjense ustedes Harold Rivera Está como zaguero central Por derecha Y Bocanera por izquierda La tocaron hacia atrás Y metieron entonces En la mitad Al jugador Oscar Hernández Reventando Joel Graterol Queda en la cabeza Del jugador Dinson Castrillón Por el medio Buscando Oscar Hernández La perdió Recuperando a Junior de Barranquilla Con líder Berrío La transporta El jugador Blacho Calla y falta Sanción del juez Entrando el compromiso Se cobra por parte Del Junior de Correma En terreno De la América de Cali El que hacía la falta Era el jugador El jugador Edwin Cardona La va tocando Bocadera Cortico Hacia atrás La deja Para Joel Mena Por el medio La entregó Para el costado izquierdo El que sale Somer Martínez Levanta la cabeza Por donde Martínez La metió largo Al jugador Que llega por ese costado Que es Edwin Herrera Va a levantar el centro Levanta el centro Templadito Va en el segundo sector Quien llega Cabeceando y rechazando El jugador Harold Rivera Se perdió al lateral Tendrá que reponer Oscar Hernández Le tiene que reponer El equipo Del Junior de Correma Llega para hacerlo El jugador Meriño La entregó Curtitico Recibe Blacho Va Blacho La va a jugar con Meriño La recibe Meriño Tocó hacia atrás Desde el fondo Va El Junior de Correma Se engancha hacia el centro Este si es Meriño Vea con zurda Le va a pegar Tiro Joel Graterol La envía a la final Y tiro Tiro de esquina Para el Tiburón Malón Noveno del partido Sexto para el Tiburón Bien Por el pelado Meriño Atrevido él Llegó desde atrás Enganchó hacia el centro Se metió al área Levantó Remató el balón Y la sacó El portero Joel Graterol Busca el Junior El descuento El de la honrilla Para correr en el vértice sur Con Oriente Está el jugador Johan Bocanera Para que vaya abierto Sobre el arco zurdo Que está parado El portero Joel Graterol Levanta el centro El balón que llega Llega arriba El cabezazo En rechazo Por parte de Bocanegra Le queda Edwin Cardona Metió el balón Por el costado izquierdo Buscando por el costado izquierdo La salida Edwin Velasco Rechazando Apareció primero Edwin Herrera La controla Velasco Recupera Herrera La controla Transportando Por donde Por el medio Deja Para que juegue El muchacho Le dio el berrío Con Cantillo La metió frontal Para Marco Pérez Descargó por derecha Buscando Edwin Herrera Se acuesta Edwin El jugador Edwin Velasco Se perdió la final Y tiro Tiro de esquina Para el Tiburón Décimo El partido Séptimo Para el Tiburón Levanta Herrera Balón que llega El cabezazo En rechazo Por parte de la mechita Viene el balón En el área Quedó bailando Recortando Revienta Edwin Cardona Buscando A Michael Barrios Acuesta y quita Primero Leide Berrío Se perdió lateral Tendrá que hacerlo Defensivo Y la América de Cali Queda menos de dos minutos Malo que reponga El juez entrando El compromiso Muchachos Vamos, vamos Por la quinta meta Vamos por la quinta meta Y si pasamos de largo Como Toyota nueva En carretera destapada Atentos muchachos Vamos por la quinta meta Por donde es noticias Señores Traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Mamá Vienen noticias Papá Yo se las voy a contar Familia de Pasón y Gol Cumplimos la quinta meta Sin doscientos cincuenta likes Y nos vamos de largo Como Toyota nueva En carretera destapada Malo Alfredo Gaviria Romero Reyes Está confiando Se está confiando La clasificación Y todavía No está clasificado Pedro Jiménez López Desde que arrancó Este campeonato Si América No ganaba este No ganaba nunca Yomar 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 Arturo Reyes No planteó un partido Para ganar Ni para empatar Saludos Malo y Cordobés Desde Galera Sucre Yomar Yomar No No América ha sido eficaz Muchachos Y lo ha intentado Junior Tuvo el infortunio Que se le lesionó Nicolás Salazar Que es zaguero central Y a Arturo Reyes Le tocó Hacer unos movimientos De ajedrez En el terreno de juego Ahora Si se equivocó En una cosa En sacar a Mendoza Y dejar a Berrío Recuerden que yo les dije En el intermedio Que yo sacaba a Berrío Y metía a Johan Bocanegra Por Berrío No Sacó a Steve Mendoza Arranca Steve Mendoza Se llama No El pelado Mendoza El 26 Diego Mendoza Viene Junior El remate Que llega al área Quedó bailando Para el tití Le pega el arco Pegó del palo Pegó del horizontal Se salvó el América Quiso meter con rabia El balón Y se salvó El América de Cali Reventó del horizontal Se salvó la mechita Se acercó el tiburón Esto es Pasurigol La esencia del fútbol Eso es lo que pasa Que no ha podido Con este equipo Tener eficacia En marcar A mi estimada Malú Antes de que hiciera El primer tanto El América de Cali Las mejores opciones De gol Las tuvo el Junior de Barranquilla Le pega con zurda Oscar Hernández Rebotó En un hombre Le quedó Para que arranque Johan Bocanera Arranca El equipo tiburón Dieron tres minutos De reposición La va transportando Por izquierda Ahora Blacho Arranca Blacho Lo marca por allá Un hombre Es Nilsson Castrillón Tocó por el medio Recibiendo Bocanera Se perfila con zurda Para pegarle Bocanera Le pega abajo Larco Se pierde la final Isaac Deportería Tendrá que hacerlo Joel Graterol Madú Escuchemos un mensaje El mensaje de todo Curvas y perfiles Todo curvas y perfiles Todo en ferretería pesada Hierros y perfiles Curvado Rolado Dobladora y cortadora De ángulos Tuberías Platinas y láminas Corte CNC Y corte láser Carrera 29 Número 654 Barrio Enrica Urte En Bogotá 312-309-4006 Todo curvas Y perfiles Espacio y gol La esencia del fútbol Creo que están revisando El bar Llamó Me parece Malú Cuando muestran Steven Rodríguez Se juega el primero De los tres que dio El juez central del compromiso El señor John Ospina Un momentico Dice Un momentico Parece que hubo mano de bocadera Si está llamando el bar Parece que hubo mano de bocadera Revisión de bar Me parece Mi estimada Malú Parece que hubo mano de bocadera Dentro del área Señores No olviden el todo bien Vamos por la sexta meta Malú Que dice el chata Dice Germán Eduardo Ramírez Vela Buenas noches Amigos Amigos de pasión y gol Con el abrazo de siempre Siempre lo dijimos Que buen proceso Ahora si estamos Para lo que sea Mentira Don Jesús Que cantidad de humor Al menos ganó Pero como así No está feliz Por este marcador ¿Quién es Germán Eduardo Ramírez Vela? Él me imagino Que pensará como muchos Porque fue Al equipo alterno De Juniors de Barranquilla Pero que importa No Así se respetan Él no tiene la culpa Brica no tiene la culpa Es penal Muchachos Hay penal del jugador bocadera Revisión de bar Es penal de bocadera Penal La tocó con la mano En el centro En el remate De Steven Rodríguez Que pegó del horizontal Le pegó en la mano a bocadera Debo decirlo Va el árbitro a mirar el bar Pero para mí es penal A favor de Juniors de Barranquilla Puede ser el de la honrilla De Juniors de Barranquilla Mi estimada Malú Que dice el chata del canal Ese de la honrilla cordobés No me parece Porque ya que Pedro Domínguez Caraballo No puede ser Daniela 1, 2, 3 No creo que le gane a América Con la titular del Junior Nunca Pero las circunstancias Se presentaron así Y pues nada Hay que aprovechar Correcto Mi estimada Malú Bueno debo decir algo Malú tuvo razón Cuando arrancó el partido O antes de arrancar el partido Dijo Estoy preocupada Por la nómina De Juniors de Barranquilla Y todos me dijeron No por qué Si la suplencia Es igual de buena Que la titular El juez central del compromiso John Ospina Indica que hay Pinal Pinal para Junior de Barranquilla ¿Y quién cobra? Marco Pérez seguramente Mi estimada Malú Para que se llene de confianza Seguramente Marco Pérez Dice la Rob 0-1 Sonará chistoso Casi apuesto a este partido Que ambos marcan Hubiera sido chistoso Que me pasara dos meses Lo mismo en un mismo día Pero mira Que hubieras ganado Si La Rob está de suerte Si hubiera ganado 500 pesos la Rob Ahí Señoras y señores El va de 500 en 500 Va a cobrar El equipo de Juniors de Barranquilla Seguramente Marco Pérez Por parte de Juniors de Barranquilla Creería yo Que se la dan A Marco Pérez Para que empiece A llenarse de confianza Malú Y oyentes de pasión y gol Muchachos Estamos a 38 Creo para la cuarta La quinta La sexta Mi estimada Malú Mientras que se acomoda Puedo decir rápidamente Cómo está la tabla de posición Rápidamente Cómo está la tabla de posición Bucaramanga Primera posición Tolima 11 Caldas Independiente Santa Fe Pereira Junior Equidad América de Cali Hasta los 8 ¿No? Ahí Haciendo fila Millonarios Nacional Fortaleza Águilas Doradas Va a cobrar Marco Pérez Con derecha Por parte de Junior De Barranquilla Debajo de los 3 palos Está Joel Gratador Cobra Pérez Le pega al arco ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol golazo! ¡Gol goloooor! ¡Gol golazo! ¡Tiburón goooool! ¡Gol gool gool! ¡Gol gool gool! No besito por el medio, el portero al palo de la mano izquierda y a la altura del 45 más 5, el Junior descuenta, tiene 1, 4, la América de Cali, ¿cómo reacciona el chef del canal, Malú? John Hernández, señor cordobés y mi reina, no importa, nosotros vamos a ser campeones al final, viva el Junior, bueno cordobés y mi reina preciosa, canta tu like. Cordobés, pobre Marco Pérez, no había hecho gol, hizo gol y no lo puede celebrar porque no puede celebrar. Sí, porque no era para celebrar, porque había, había, va perdiendo el Junior de Barranquilla, muchachos. Bueno, los que llegaron nuevos, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Pasión y Gol para que les lleguen las notificaciones de los partidos que transmitimos. Todos, no olviden darle like, el pulgón arriba, el todo bien, síganos en el Facebook, también en el Twitch, muchachos, los que llegaron nuevos al Facebook y al Twitch, síganos para que, para que, para que sigamos creciendo en esas redes sociales. Malú, comentares en el chat. Bueno, dice Daniela, uno, dos, tres, por fin Marco Pérez, pero gracias a Dios lo hizo Cordobés, porque usted se imagina que lo hubiera votado. Sí, sí, sí. No, así peor. Dice Mr. H. Coy, gol, no más, golazo, bueno, aceleraron Mr. H. Coy, Jaime Toscano, este equipo alterno no le gana ni al Deportivo Chiquita. Mire, mire, este equipo alterno, afinando en ataque, que realmente es lo que necesita, las cosas serían diferentes, Malú. Pero es que Reyes podría... En defensa hoy, en defensa hoy, tuvo el infortunio de la lesión de Nicolás Salazar, sí, y le tocó a Reyes mover las fichas, ¿sí me entiendes? El error, el único error que yo le vi fue haber sacado a Diego Mendoza y no a Leiter Berrío, ¿no? Mendoza le daba mayor seguridad de la mitad del terreno, bueno, pero entonces él decidió así. Pero Junior tuvo opciones en la primera parte para poder irse en ventaja antes que el América de Cali. El América de Cali en el primer tiempo fue eficaz. Las que llegó las metió, creo que fueron dos en el primer tiempo, el de Holgado y el otro que fue el que marcó el segundo del América de Cali, mi estimada Malú. El segundo, ya le digo. Bueno, fue eficaz, ¿no? Fue eficaz con Rodrigo Holgado, mi estimada Malú. La primera llegada fue gol, la primera llegada con claridad de la América fue gol de la América de Cali. Entonces tiene Junior que mejorar la definición en este equipo y seguramente las historias van a ser distintas, Malú. Pero, pues obviamente, no hay tiempo para eso porque Junior está disputando la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho y de mantenerse mejor en el grupo de los ocho y la Copa Libertadores de América. Yo creo que se equivocó el técnico, fue no asegurar primero la clasificación y después sí darle la posibilidad a los jugadores alterno. Malú y oyentes de Pasión y Gol, es ese del fútbol. Bueno, dice Jaime Toscano, este equipo alterno no le gana menos, ya lo dije. Con ochocientos sesenta y cuatro votos, Cordobés, el cuarenta y siete por ciento dijo que ganaba el América, el cuarenta y uno por ciento que lo hacía el Junior y el once por ciento que quedaba empatado. Julio Garavito, gracias muchachos de Pasión y Gol por su excelente transmisión. Con felicidades a ustedes, Julito, desde muy, muy lejos. Carlos Andrés Altahora, Malú, culpa de Reyes. Pero es que yo no puedo entender, Cordobés, porque no puede haber un equipo mixto. Tiene que ser así radical que los que están allá en Libertadores. Correcto, por lo menos los suplentes de allá de Libertadores vengan acá, ¿sí me entiendes? No, pero bueno, eso es lo que piensa Reyes y se equivoca. Y eso sí lo he dicho yo desde antes, desde el arranque del campeonato. Dice, se equivoca Reyes haciendo eso. Hoy por hoy le toca hacerlo. Debo decirle, muchachos, hoy por hoy le toca hacerlo. Por eso yo decía, arrancando el campeonato, que clasifique con el equipo titular. Le da ritmo al equipo titular, clasifica rápido y ya le deja al equipo clasificado, se lo deja al equipo alterno. Con Junior clasificado al equipo alterno, Malú. Pero lo hizo al revés. Los dos o tres partidos que jugó con el equipo alterno los perdió, arrancando el campeonato. Debió haberlos asegurado con el equipo titular, Malú. Pero Cordobés, así hubiera asegurado el paso a los ocho. Miren, hubiera ganado un... Malú, hubiera ganado uno. ¿Cuántos puntos tiene Junior de Barranquilla? Tiene 24 puntos. Hubiera ganado uno y empatado uno y perdido el otro, digamos, con el equipo titular, que no iba a pasar así, porque los que perdió eran ganables. Hubiera ganado dos, ya Junior estuviera clasificado. Déjele el resto del campeonato del todos contra todos al equipo alterno, ¿sí? Y que Junior encare las finales, no importa que no quede primero, no importa que no gane punto invisible. Pero eso era lo que tenía que hacer. Asegure primero con el equipo titular la clasificación y después ya déjelo. Ahora, hablemos de la América, de la Mechita. ¿Tú iba a decir algo, Malú? Sí, solamente para cerrar. Arturo Reyes viene mal desde que se dejó ganar por Fortaleza Cordobés, también fue por goleada. Correcto. Y creo que venía un equipo mixto también con Fortaleza. Ahí sí lo tuvo mixto, fíjese usted, ahí sí lo tuvo mixto y perdió con Fortaleza. Obtuvo al alterno, trajo fue al alterno, sí. Al alterno, Cordobés, cambió toda la nómina. Entonces, esos partidos eran ganables y tenía que traer y meter la pesada, Malú. Bueno, Cordobés, pero sí, hable de la Mechita que ganaron y ganaron bien. Correcto, el América de Cali ya encontró el técnico César Farías, el equipo tipo del América de Cali, ¿no? Encontró el equipo tipo César Farías y lo está sabiendo manejar, César Farías, lo está sabiendo manejar. Y mire lo que hace César Farías. La rotación de César Farías desde el partido pasado, debo decirlo, ¿no? Porque apenas arranca el equipo tipo de César Farías de la América de Cali, lo encontró en el partido que ganó sobre los últimos minutos. Que metió los cambios ofensivos que le pedíamos y ganó. Volteó la arepa en poquito tiempo. En el partido pasado ya tuvo este equipo que comenzó hoy también y jugó bien y ganó y le ganó de visitante al Medellín. Le metió cuatro al Medellín de visitante. Lo dejó para este partido y está rotando en el banco. Y no rota mucho, pero le está dando la oportunidad a otros que lleguen al banco para tener la posibilidad de jugar. Como el caso de Andrés Sarmiento que no jugó hoy, pero estuvo en el banco. Hoy jugó Edwin Cardona. Cardona no jugó en el partido de Medellín. Hoy le dieron unos minutos a Edwin Cardona. Michael Barrio jugó en el partido pasado. Jugó en este partido. Johan Garcés jugó en el partido. Le dieron minutos en el partido pasado. Jugó este partido. Alexis Zapata jugó en el partido pasado. Le dieron este partido. Y el jugador Oscar Hernández creo que no jugó en el partido pasado, pero le dieron en este partido, mi estimada Malo. Entonces, la rotación la está haciendo en el banco, no en la titular. El técnico César Farías y me parece que así debe ser. Si encontró un equipo tipo que ya le ganó al Medellín, que le gana ahorita a la América de Cali. Ahora, debo decir, le ganó a un Medellín que viene desmoralizado, digámoslo de esa forma. Que viene jugando no bien, para no decir que está jugando mal, viene jugando no bien al Medellín. Y le gana al equipo alterno de Juniors de Barranquilla. Ahora, falta ver en el Clásico cómo se dan las cosas, porque el Clásico, así el Cali va en las últimas posiciones. Y el América en las primeras, en el Clásico, es totalmente distinto. Porque es un partido distinto que ninguno de los dos quiere perder, mi estimada Malú. Y de ahí en adelante, los partidos que siguen para la América de Cali. Bueno, cordobés, Carlos Andrés Altabona, Malú, la culpa es de Reyes. Mister H. Coy, Malú y el cordobés, muchas gracias por su excelente transmisión. Lastimosamente, Juniors nos arruinó el fin de semana, más no los amarillitos. Mister H. Coy, toma porque sí, gana Juniors o porque... Por alegría o por tristeza. Bueno, salud, Mister H. Coy, Rubén Alfonso Campiño Zapata. Hasta mañana, familia Pasión y Gol, Dios los bendiga. Gracias, Rubén. Darío Prada, para lo más lindo de Pasión y Gol. Malú, la que le da brillo a este equipo. Desde Turbo, Antioquia, gracias. Darío, Samuel, Miguel Gutiérrez Jr. ¿Cómo iba a ganar si tenía los suplentes? Luis Alberto Blanco. Chao, mi reina, chao. Nos vemos otro día más feliz. Un feliz cumpleaños para su hijo. Bendiciones para los dos. Chao, Dios los bendiga. Gracias, Lucho. Dios te bendiga también. Bueno, Cordobés, y el martes juega Junior contra Universitario. De Deportes. A las nueve de la noche ese partido, ¿cierto? Roberto Montero. A las nueve de la noche nos tenemos que trasnochar. Dice Roberto Montero, gracias por transmitir. Malú, Cordobés, pasen buena noche. Gracias, Robert. Harold Cortella se cumplió la quinta meta. Falta el quinto de la Mechita. O sea, Harold Miguel, ese cambia de viaje, no joda, siempre. No olviden el todo bien, todo bien. ¿A cuántos, Lai, Malú? Estamos a treinta y tres de la sexta meta. Ya creo que no alcanzamos. Dice Mr. H, salud. Y hasta mañana. Ahorita me tomo unos a su salud. Bueno. Gracias, Mr. H. Muchachos, a ustedes. Gracias por la sintonía. Recuerden, volvemos el día martes con el partido de Junior de Barranquilla y Universitario de Deportes. Dios los bendiga a todos. Una excelente noche. Chao, chao. Adiós. ¡Gol! Dios los bendiga a todos. ¡Gol! ¡Gol! Dios los bendiga a todos.